Bueno, vamos avisando entonces Avisarles por acá Hacerlo todo por ahí, mandales también en la página ¿Cómo? Que vayas avisando a la gente Sí, sí, pero como decías Mándales el link a la página Oh no, Agus ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha Igual que Dave agarra y graba en diferentes pistas Tengo el micrófono, ¿se importa? ¿Cree que? No importa, listo Es solamente para que no... Porque solamente te avisa No, it's recording Listo Bueno, antes de arrancar Agus, ¿cómo andás? Primero hay que avisarnos, podemos arrancar ¿Qué me importa? No podemos arrancar Los escuegritos son tontos ¿Cómo? No, Martín, no puedes decir eso Craig grabó todo ¿Cómo agarro? O sea, agarro en la página ¿En la página? Sí 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 Con L ¿Qué agarro pongo para...? La invitación de Riker ¿Sacás el post anterior de la página? El link Qué espanto Y Agus, ¿cómo anda todo en el Congo Urbano? Ahí está Y acá andábamos Ya habiendo tapado las cuerdas para que no entregan el bombero Nos quedamos un poco más tranquilos Tapiendo las ventanas Hay que asegurarse Hay que asegurarse ¿Tenés el fanfic a mano? Ahí dejé el link Sí, pero tuve un gran problema tratando de guiarme Mirá que ahí puse el texto para saber dónde hay que ir Sí, ya sabemos que te gusta leer Pero bueno Andá acá La educación del Congo Urbano no es tan buena acá Muchísima Transmisión De Físico Ahí Ya lo tengo ubicado igual Ay, Dios Uy, Dios Bueno, ahí Está bien, no pasa nada Otro día ¿Qué hizo? Nada Una puta madre, Martín Igual Sabés dónde hay que arrancar, ¿no? Sí, sí, ya lo tengo ubicado Por cierto, para la gente que se está sumando Y que esté sorprendiéndose De que no pueden hablar Es justamente porque esto es una grabación en vivo No es un streaming oficial Y así que nada Tener a mucha gente hablando al mismo tiempo Va Afectaría el ritmo Exactamente Para más información Escuchen cualquier podcast de The Skull Crew Y se van a dar cuenta O sea Que tengan en cuenta Nada No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No, tengan en cuenta eso Digamos No podemos estar 15 personas hablando O sea, queremos Ya de por sí es un fan Que es complicado de seguir Claro Ya de por sí, digamos Es jodido Hay un montón Hay un montón de cosas Que se me fueron ocurriendo Y que me perdí En su momento Y después escuchándolo de vuelta La vivé De que me había perdido De ciertas cosas Ciertos comentarios Sí, sí Ciertos textos Ciertos párrafos Es complicado Nada, y esto está bueno Porque estamos grabando De varias Vallas fuentes A la mierda ¡Ah! ¡Esos potamadre! ¡Qué avanzados! ¿Cómo los escuchan? ¿Se escuchan bien? ¿Se escuchan mal? ¿Se escuchan con intorsión? ¿Con algo? No me importa Díganle like y suscríbanse Si nos escuchan más Bueno, dice que se escucha bien Yo nos escucho bien No, se escuchan bien, Nico ¡Qué bueno! Eso no ocurre No están entonces En el canal de la orden Bueno Así que Bueno Tenemos Tenemos a Agus De Mio en directo Desde Moreno Desde Moreno Mándale condolencias Y Brian va a venir Mucho más tarde Así que podrá Vamos a hacer nosotros tres Bueno Por si no leyeron El comentario Que habíamos dejado Habíamos dejado En la parte que dice No debemos negar A las hadas La frase No debemos No debemos Negar A las hadas Bueno Que no ¿Lo ponemos para arrancar Acá el video? No las nieguen ¿Ponemos para acá Para arrancar el video? Pensé que la hayas puesto No Pero bueno Para dar digamos La ilusión de que Estamos transmitiendo No Pero más en el sentido De agarrar y dar la intro Ah listo Buena gente ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video De la orden De la mesita Un video muy especial Yeah 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 Ah Agustín de la música Te cago a trompada Yeah 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 Y bueno Hoy Estamos Es una cosa muy especial Como decíamos Dos cosas La primera Estamos grabando En vivo Esa Te dicen ¿Cómo que va a grabar En vivo? ¿Cómo va a ser Las otras veces? Nos reunimos Claro Estamos teniendo Técnicamente Todo el público Que no lo van a estar Escuchando Estamos transmitiendo Otra vez de Discord Y bueno Es para Hacer algo nuevo Claro Algo súper descontacturado Súper Algo muy Diferente Algo muy innovador Que solamente Hemos visto Una vez hacer Y eso fue Nuestro compañero de Ponisomio Nadie más lo hace Exacto Somos pioneros En esto de grabar De Discord Todo el mundo lo sabe O sea Es una propuesta Diferente Ideal Para aliviarse Si vos te mandas Yo me mando Ahí vamos Que espanto Un saludo Ahora si queríamos ir Con una propuesta Vintage Tendríamos que estar Grabando con Skype No No de vuelta Para iVox Para iVox Y bueno Vamos a estar Leyendo Siguiendo Continuando El glorioso fanfic Campanilla 1 El oscuro amuleto De campanilla Por rico Fanfic De Tinkerbell Agus ¿Cómo fue El desactivar Los anillos De notificaciones Es verdad Hay que desactivar A tu hermana ¿Cómo es eso? 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 No, eso es corta la llamada Martín No, ya sé Creo que lo haces desde ahí Desde cuando salta la cosa Qué buena pregunta ¿Qué es en los comentarios? ¿Aguien tiene idea Cómo es para Ah, tiramos ¿Qué cantidad? A veces me olvido Que estamos grabando ¿Sí? Somos muy profesionales Los juguetes No, no O sea, de vuelta Esta es tecnología nueva Para nosotros A pesar de que somos Fioneros al respecto Ahí va Ahí va Ahí va ¿Estás muy seguro de lo que hicimos? Sí, sí, sí Ok, no cierre el disco No, no estoy No, está cerrado Ahí la ventana Ahí Bueno ¿Estás todo bien? ¿Aguz? Sí Perfecto ¿Segues vivo? Ah, bueno Antes que me olvide Agus, contanos un poquito ¿Cómo fue? Porque vos no estuviste La primera vez Que grabamos oficialmente El coso ¿Cómo fue esta experiencia Editando el video? Primero Que ya tiene como Cuatrocientos y pico de vista Mira, tuve que hacer Pausas varias veces Mientras editaba Porque era tan denso Como el texto Que estoy viendo ahora Una locura Porque para la gente Que no tenga el texto En frente suyo Que bueno para ustedes Pero para la gente Que digamos que tenga Ganas de verlo Van a ver Que es Van a tener toda la pantalla Cuberta de texto Como una enfermedad Sobre la piel De cara Oh Dios Cáncer Así que bueno Builder Soundwork Me ganó de mano Justo estaba por hacer eso Bueno Entonces Quiero señalar Que hay un usuario Que tiene cuesta De Nick Bullets Y todo un Word Que cuesta Móbuloso Bueno No sé quién es Para recordarles un poco Campanilla 1 Los cuban boletos De Campanilla Por rico Y otra cosa Que vuelve al canal Es el ASMR De nosotros comiendo De nosotros comiendo Disculpen gente Tenemos que aprovechar Bueno Vamos a leerles En su radio Para que vayan recordando Basada en el tesoro perdido Se acerca En el tesoro perdido De la película De Tinkerbell Hasta ahí Se acerca el otoño Y es el momento De exhibir Exhibir mal escrito El cetro lunar Del otoño En realidad El cetro del otoño Pero no importa Pero cuando Este es puesto En su pedestal Ocurrían Cosas oscuras Claro Cosas oscuras Cosas de negro Empieza la macumba Empieza la macumba O da Campanilla Desenmascarar Al villano Villano con B larga Que está detrás De todo esto O PSA Afirmación No pregunta Así que bueno Pero en realidad No es una En realidad La cosa es que No es un Fanfic de Tinkerbell No Técnicamente lo es Pero en realidad El fanfic Son las Aventuras de Gonza Gusim en realidad El día al día En esta comunidad De Gollim La comarca de Gollim La comarca de Gollim Ubicada en algún lado de España Te voy a contar Hace poco estaba jugando Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth Y la manera en la que Retratan Innsmouth El pueblo de Innsmouth Es tal cual Como retratamos Gollim Hay todo un culto Alrededor La gente tiene que Mantenerse callada La gente que no acepta Digamos a los dioses Muy De manera horrible O castigada Y todos se comportan De manera muy extraña Así que nada Eso Cuando Si todavía No escucharon El Ya saben Jóganse El anterior Vayan a leerlo O jóganse Claro Porque ya tarde Tuvieron toda la semana Exactamente Así que Vergüenza Vergüenza Me dan asco Bueno Vamos a arrancar Es desde La parte que dice No debemos negar a las hadas Vamos a comenzar Una evaluación antes Nos quedamos Después de la clase Ya que ha terminado la clase El profesor De ¿Cómo con el nombre? Mateo Mateo Quien había castigado duramente A Gonza Por su transgresión De haber llegado tarde Que asco Y a su ex A su ex Poli Poli tiene nombre De ¿Cómo es? De Loro De Loro Es verdad Así que bueno En la parte de No debemos negar a las hadas Hagan Control F No debemos negar a las hadas Como yo, jula No debemos No las haya negado En estos días Espera ¿Las negaron ustedes? Ahora Me sorprende que Supuestamente Esa es la frase Insignia del chabón Pero esta es la única vez Que aparece Exacto ¿No funciona así? Claro Así que Bueno Dame un segundito Que Porque tengan en cuenta Esto En fanfiction No me permiten Agarrar y marcar bien El texto Porque es necesario Acá Oh Dios Que espanto No debemos Negar a las hadas Bien ¿Alguien tiene el perro ahí? Agus Agus Ah, puede ser el mío Sí Van los míos Los seis míos Anda a matarlo No, nadie está acá tranquila Así que No, Martín Ya maté a los otros cuatro Fix No debemos negar a las hadas No debemos negar a las hadas No debemos Agh Qué espanto Bueno Eh, no Perdón No debemos Ahí va Bien No debemos negar a las hadas Dijo Mateo Comenzamos Mateo Dijo el maestro ¿Me vas a dar una razón antes? No, no Está bien Mientras Todos los demás Chicos y chicas Vemos que Rico es muy Lo que exista Es muy pobre Salían con dirección Hacia el comedor Estaban en el colegio Ya tengo miedo Acto seguido Mateo Dijo a Gonza Que se quedó el último Y tú recuerda Gonza Después de la merienda A las cinco y media de la tarde Te quiero ver en mi casa Uy la A la mierda Ah, le van a ver Se quedó rápido Ya pa' la mierda Uy Ya le Fomos unos minutos solamente Aparte dijo Recuerda ¿Cuándo le dijo Que fuera a la casa? Nunca se lo Anteriormente ha ido Todos los días Claro Es rutina Es rutina Después de clase Uy la puta madre Ah, la mierda Lo está Entrenando en el arte De la Adolación de las hadas A través de los pijos De arrodillarse Como corresponde Ahí va Encima de la pija Te quiero ver Te quiero ver En mi casa Que se encuentra Subiendo las escaleras Ah, es verdad Es la misma Es mi escuela Como el Ah, qué perverso Ah, claro Ok Dijo Mateo Sí, maestro Ahí Está 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 Porque tiene tilde la A Pero también tilde la E Es como cuando te enseñan A separar en sílabas Está A las cinco y media de la tarde Ok ¿Por qué? A las cinco No, a las cinco y media Cinco y media Dijo La hora de la galletita Dijo Gonza Para tomar la leche En ese mismo momento Mateo dijo Pues anda Vete a comer Y le palme el culo Que si no No con tilde Llegarás tarde Como siempre Le golpea la mano Que le había roto Dijo Mateo Mientras Gonza Salió corriendo Hacia el comedor Acto seguido Mateo Se subió Hacia su casa ¿Cómo se subió Hacia su casa? ¿Dónde estaba la casa? Se levanta los pantalones Claro Y Y sube Flota Atraviesa la puerta Pero no la abre Levanta Apunta la mano Al techo Y se concentra Y un cuadrado De luz Se dibuja Y se abre la puerta A un ático Que no estaba ahí Y sube Ah que jutsu Que se dice Y bueno Para hacerse la comida Claro El gato que Gonza Ha abierto Se lo dejó arriba De la mesa Como una ofrenda Para hacerse la comida Y comer Es un pelotudo No Para hacerse la comida Y guardarlo en un tupper Y meterlo en la heladera Él no come en realidad No come Dejemos la casa de Mateo Y baileamos Uff Al comedor de la escuela No, no Es como Alguien vio toque Google Cuando Que los Google No pueden comer comida normal Pero entonces una de las protas Tiene una amiga Que le hace el almuerzo Todos los días Entonces era loca Para Darle las gracias Por el esfuerzo que hace Se la come igual Y luego va a vomitar al baño Entonces es eso Le dan comida Y él para disimular Se la come igual Y luego va a vomitar a su cuarto La vomita Y Vomita todo Sangre negra Ni siquiera La comida en sí Igual lo tenemos acá No, me sonó Otro de notificación Seguro, seguro Es el canal feo de Luis Bueno Entonces Y valíamos al comedor De la escuela En donde En el cual Todos los alumnos De la escuela Ya estaban comiendo Los tres Ok Los tres Estaban comiendo Espaguetis con carne Y bacon ¿Qué me paga esto? ¿Qué querés? Espaguetis con carne Y bacon Tipo ¿Viste cómo hace el colegio Que denunciaron Que no les daba comida suficiente A los pibes? Sí Entonces era tipo Los fideos que entran En las pinzas de ensalada Esas que usan Eso era la porción Y luego Una sola tirita De panceta Y una sola albóndiga En ese momento Alberto El que tiene que al culo abierto Arre que decía el loco Arre Alberto Que se sentaba al lado De Gonza Le dijo Oye Gonza ¿Tú creés Es muy santiagueño ¿Tú creés Que esa leyenda Sea cierta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Preguntó el niño No lo sé Alberto Mis dudas tengo No no Habla así Es como que llegamos A mitad de la conversación Sí Mis dudas tengo Pero de lo que sí estoy seguro Es que Gossalín existió Gossalín era el Sí El fundador del pueblo Es como el fundador Ya hablamos de eso Sí Dijo Gonza Entonces ¿La leyenda es cierta? Preguntó de nuevo Alberto No lo sé Alberto Ah La leyenda que contó El profesor en la clase Perdón Perdón Puede que sí Y puede que no No con tilde ¿Cómo que puede? ¿Cómo que? ¿Vos estás dudando? ¿Cómo? ¿Vos estás dudando? Estás dudando Vos estás dudando de, no la leyenda el hecho histórico del fundamiento del pueblo el fundamiento el tiempo lo dirá ¿cómo que el tiempo lo dirá? el tiempo ya lo dijo, ya ocurrió no, no, no el techo histriónico cuando sea la hora de la segunda venida de las hadas vas a ver, te vas a romper el culo el tiempo dirá, vamos a ver a quién le sale sangre del culo, y seguramente va a ser a vos el tiempo lo dirá en ese momento los mares se te miran de rojo la sangre de tu culo en ese momento, Poli que lo oyó dijo oye Gonza ¿por qué estás tan seguro de que Gonzalir existió? ¿nos seguimos hablando? bueno ¿seguimos hablando con vos o? parece que no recordemos recordemos que ellos cortaron porque Gonza afirmó que si conociese una hada que fuera más linda que la novia la dejaría y se la agarcharía dejaría la novia y se agarcharía la hada y logró que la la novia se disculpe por ese comentario que chad y cortaron super chad tan seguro que dijo Poli ¿a ti qué te importa? a ti todo junto por cierto dijo Gonza a la mierda muy enfadado tot oblitelein en ese momento Poli dijo si bueno hijo solo te había hecho una pregunta ¿cómo hijo? ¿cómo? ¿por qué? oh dios no Poli tiene 52 años dijo Poli oh dios a la vez que volvió a hablar con su compañero del frente no no Poli es la reencarnación de la madre que turbidad ¿no? ahí va en ese momento Cristina y Alberto si Alberto Samir claro y Cristina Quillo que comían en su misma mesa ¿no te acordás de Cristina y Alberto? exacto hablamos tanto del capítulo anterior todo el tiempo hablaban por supuesto en su misma mesa no me imaginas esta historia sin Cristina y Alberto obvio le dijeron a Gonza oye Gonza ¿por qué te has puesto así con Poli? solo te había hecho una pregunta dijeron los dos a la vez al mismo tiempo ¿cómo? en ese momento Gonza dijo las hadas las hadas hago las hadas muy sencillo muy sencillo chicos porque Poli ha insultado a las hadas y todo el comedor se para como que dijo como que dijo como que dijo Hitler solo se equivocó en el método en medio de una escuela judía los militares los estaban cuidando el proceso lo que ha sido emocionado ya lo entendí mamá la imagen de Azuka por favor la imagen de Azuka diciendo ya lo entendí mamá a los militares ya tengo acá vamos a ponerla ahí porque Poli hizo todas las hadas delante de mis narices y delante y delante de mis narices nadie y repito nadie insulta a las hadas nadie es un psicópata es un psicópata y le mete una trompada de la bronca de acordar eso está asarazado le mete una filia y Poli cae al piso con la nariz sangrando y todos la miran y ahí se miran todos los demás en la cafetería o sea se le tira un grupo de 5 ponerle 5 o 6 más grandote y el resto mira y se da vuelta y sigue comiendo como si nada ya saben lo que pasa ya saben ya aprendieron a no meterse no pasa nada si el consejo lo considera oportuno va a reencarnar nadie nadie insulta a las hadas en ese momento Poli dijo si es que es un obsesivo con el mundo de las hadas Poli quiere que la mate ¿no? y yo le he dicho que porque no se convierte en un hado y se va a vivir con ellas pero Poli no estaba enojada con las hadas al principio ahora sí ahora sí está enojada dijo Poli riéndose de Gonza Gonza por el contrario dijo a Poli loco como son las minas ah vos como vas a decir eso eso es sexista mira Poli que te follen por atrás y por delante en ese orden ay Gonza la concha de tu madre hijo de ¿cómo? ¿qué vas a ver con Poli porque no te vas a que te cojan dijo Gonza terminando de comer rápidamente luego y acto seguido a la mierda y la policía del colegio se marchó al patio de la escuela a sentarse en la sombra de un árbol a meditar son de las hadas obviamente claro son en un de Linkin Park de fondo y Poli estaba parada en el medio del patio abajo del árbol y todos los estudiantes pasaban en cámara rápida al lado de ella nadie daba bola ajá eso fue Facebook ya lo silencié no se hagan problema mientras estaba meditando sobre las hadas yo estaba jodido y no llegué a esa parte no llegué a esa parte dije a sentarse a la sombra del árbol a meditar y dije bueno a las sobre las hadas y sigue mientras estaba meditando sobre las hadas en la concha de tu madre Gonza y Gonza me imagino sentado de rodillas meditando y de repente vos ves que pasa un pájaro y cae muerto los esponeres mentales es el aura que emana está volviendo cada vez más poderoso mientras mientras estaban meditando sobre las hadas Lili y Cristina quedan hermanas hermanas sin H y en eso aparece una ardilla en un árbol y se derrite y quedó el esqueleto Lili era la rubia de ojos marrones y Cristina era la castaña de ojos del mismo color se la acercaron y la preguntaron a la vez como gemelas turbias claro las gemelas del resplandor hola Gonza eso no es una pregunta estás bien ok preguntaron las dos a la vez y entonces salieron los nubes de la lotería los personajes que vienen de a dos comparten un cerebro obvio ah ha si tranquilas estoy bien solo estaba aquí sentado en la sombra no ahí está los personajes que vienen que hablan que que hablan al mismo tiempo están controlados por el consejo de las hadas ahí va dijo Gonza son espías obvio en ese momento las dos chicas le dijeron nos podemos sentar contigo si vayan a sentarse contigo tigo está allá tigo es el tipo más popular del colegio del mundo todos quieren estar contigo y conmigo y a la vez tigo está aterrado de estar en este lugar y no ve la hora de que dejemos de leer esto para irse preguntó Gonza hace como dos días que no ve amigo no sabemos dónde está si sentados así me hacéis compañía dijo Gonza seguiéndole un lugar a las dos acto seguido ambas niñas se sentaron una a cada lado de Gonza y le dijeron escucha Gonza veas cuando yo tenía ocho años dijo Cristina mis amigos del pueblo en el que yo vivía me decían que las hadas eran paparruchas ya no existen por si no te reencarnaron y ahora aprendieron el camino y que no existían dijo Cristina claro Gonza dijo ya más o menos lo que me dicen esos tres macarras de Cris Raúl y Juan los esqueres los esqueres inmunes dijo Gonza a Cristina en ese momento Lily que era hermana de Cristina ok dijo sí más o menos pero mi hermana siempre creyó en ellas que algunas palabras se cree con mayúsculas creyó en ellas y una noche ocurrió algo extraño en nuestra casa bueno ok dijo Lily a Gonza cerrás la si es un segundo con una momentana abierta al lado entonces y entra entran los modochos claro Agus te fijaste que no te entran los modochos a la casa tengo una reja electrificada Martín ay que bueno bien no van a entrar y dejaste botellitas de Fernet envenenado obvio si pero igual las suelen mear esas así que que asco tiene una reja electrificada así que mientras el hamster no se canse de correr en la ruedita protegida no llames a mala suerte Nico oh oh mierda no queda cerrado no logro descifrar el sistema ay ¿por qué mierda tienes en la casa? bueno continuemos entonces un día pasó algo raro en la casa un día pasó algo raro en la casa la hermana apareció embarazada oh no como es ocurre algo estoy en esta casa dijo Lili a Gonza en ese momento Gonza dijo ah si ah sin H y que es lo que ocurrió preguntó el niño resulta que pasó lo siguiente escuchen estas son las hermanas ¿no? si Nico va a decir lo que pudo haber ocurrido y vamos a ver lo que ocurrió no va a ser así obviamente voy a ir a la mierda entonces resulta que una de las hermanas estaba embarazada y tuvo el bebé de hecho todo bien el bebé tenía un ojo claro entonces al día siguiente del parto esa noche de hecho la amiga tuvo un sueño de que se despertaba a la noche y el bebé no estaba en la cuna bajó al comedor vio que la hermana estaba dormida bajó al comedor era de noche estaba oscuro y en eso encendió una 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 luz del pasillo y logró ver colgada del techo una figura oscura con alas de hada dientes afilados comiéndose un bebé al día siguiente y gritó y se desmayó y al día siguiente despertó embarazada y ya no podía recordar si había tenido al bebé o si y fue un sueño o si de hecho vio al hada y volvió a quedar embarazada así que sí eso el bebé nace con cola ¿me fuiste muy a la mierda? no se lo vamos a ver ahora bueno a ver claramente no pasó eso pero en ese momento bueno ahora pasó y me retiro ocurrió algo en nuestra casa dijo Lili de Gonza en ese momento Gonza dijo así ¿qué le ocurrió? preguntó Lili Cristina dijo aquella noche en la puerta de nuestra casa huido apareció un gran saco de olio ya que nuestra familia era pobre ok y con el saco de olio que nos apareció lo vendimos el saco no el olio me aflick se entendió lo que dije lo ven haciendo con cola de 100 años de soledad ahí va lo vendimos y ahora nos va de lujo chico compramos otro saco pegá 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 si entonces véndele el olio si le dice que ahora les va de lujo si pero ¿lo invirtieron en algo? o solamente están como los negros cuando se ganan la noticia y se están comprando cualquier pelotudez si efectivamente digo mucho la palabra negra se compraron todos un iphone Pero no terminaron el revoque de la pared Nosotros no pudimos No Pudimos otra cosa que agradecerle a las hadas ¿Cómo sabe que fueron las hadas? Aquel milagro ¿Quién más podría haber sido? Los duendes Porque lo que ya sonó a Gonza Estás obligando a contactar el consejo Porque lo que ya sonó a Gonza Aquel saco de hoyo Fue obra de las hadas Nos recompensamos por no haberlas negado Bueno ¿Y por qué no aparecen sacos de oro En toda la casa del pueblo que no niegan a las hadas? A profesor nunca le apareció nada A Gonza le apareció nada Hay algún tipo de favoritismo Es como cuando dicen Al parecer Dios puede desaparecer El cáncer Haciendo así con los dedos Pero no puede Hacer que vuelva a crecer un brazo Ya sea No, no, no Es como Puede proteger una biblia en medio de un tsunami Y que quede, digamos, completamente normal Pero no puede proteger a la gente del tsunami Es el típico de Bueno, te operaron de algo Y fue una operación complicadísima Y lo hizo un tipo que estudió años y años Y se rompió el objeto Y fue muy delicado en todo lo que hizo Es un caso muy, muy, muy precisa y muy bien hecha Y tu recuperación fue excelente Un trabajo de grupo Y lo primero que haces vos es Gracias a Dios por Haberme No, al doctor Te daré una oportunidad Claro Si no hubiera sido por Jesucristo Conchale Así que Fue de las aves Nos recompensamos por no haberlas negado En realidad Eso fue Como las aves no se presentan ante ellos Ese hora es del consejo Porque los padres de las gemelas Son muchones Exactamente Aunque otros nos dijeran que no existen Son Tom en el teléfono con la mente Viste Denunciando a la gente que no cree en las hadas Dijo Cristina Lili dijo Así que Gonza Mientras tú sigas fiel a tu creencia en las hadas Ellas estarán siempre contigo Aunque no puedas verlas Ni oírlas Ni sentirlas Ni olerlas Ni sentir, ni tocarlas Ni tocarlas Y algún día Te recompensarán con algo Que os saque de la pobreza En la que tú, Lili y Daniel Estéis metidos Porque son unos pobres de mierda ¿Cómo? Ya que el trabajo de tu padre Está decayendo bastante Y vas a caer pobre Porque sos pobre y feo Se puso medio personal de repente Y decayendo va con Y No con Eli Dijo Lili En ese momento Gonza dijo Gracias chicas Lili Cristina Vosotros si sois mis verdaderas amigas O sea En todo caso Gracias Lili Cristina ¿Por qué no se van a cagar ahora? Y yo siempre creé realmente en las hadas Y nunca Bajo ningún concepto Las voy a negar ¿Te estás tratando de De convencer a vos mismo? Un poquito Sí Suena Suena un poquito como eso Nunca las voy a negar Nunca Lili y Cristina Dijeron a la vez Así nos gusta Gonza Así nos gusta No te arrepentirás Al creer en las hadas Con toda tu fe Dijeron las niñas Mientras tanto En un cuarto oscuro Había un tipo Con un Manto negro Mirando Como si estuviera dentro De las cabezas De las chicas Ay Dios Escuchando lo que dice Gonza Lo que dijo Fix Bien Como es Como decía Antes de Fue de Gabriel Ah Y alguien le dijo a Gonza Antes de que cante el gallo Negarás a las hadas Tres Eso es un estilo Completamente diferente Fix No tiene nada que ver No por favor Y acto seguido Bueno A querer hacer Con toda tu fe Dijeron las niñas Y acto seguido Gonza Lili y Cristina Se quedarán mirando Hacia el horizonte Como si fuera El opening de NMS Así estuvieron Estuvieron con B larga Ok Un gran rato Como un gran rato Hasta que el reloj De la escuela Dio con sus campanadas Las 2 de la tarde Cuando empezaron A ver la puesta Cuando empezaron A ver ese horizonte Era las 10 de la mañana En ese momento Aparte dice Un gran rato O sea La pasaron bien Mirando el horizonte Bien Buenísimo En ese momento Y se pusieron a buscar Formas en las nubes Viste tipo Eso tiene forma de hada Ay mirá Tiene forma de hada Ay mirá Esa no la vas a querer Tiene forma de hada también Ah la flauta Mirá Esa tiene cara de poli Siendo castigada Por el consejo Y abriendo en el izquierdo De la sala Ay Esa tiene forma de hada Lili y Cristina Y Gonza Que estaban Abrazados El uno al otro Ah alto Trio Gonza fue rapidito Ah la mierda Estaban esperando A que largara poli Para sentarle a la chota Básicamente Se despertaron Y dijeron Los todos a la vez Ah se durmieron En el colegio Y dijeron Los todos a la vez Las 3 de la tarde Es la huella de ir A la clase de la tarde Ok Dijeron Y los 3 juntos Salieron corriendo Hacia la escuela Hablando entre los 3 Sobre las hadas Bueno Cuando llegaron a la clase Lisa Que así se llamaba La profesora de la tarde Lisa Mientras Mateo estaba En su otra dimensión Donde reposa En su dimensión de bolsillo Les dijo Muy bien chicos Habéis llegado justo a tiempo Ah bueno Sentaos Dijo Lisa Con voz autodidaria Acto seguido Todos los alumnos De la clase Se sentaron En sus asientos Me acabo de dar cuenta De algo ¿Qué? Es otra profesora ¿Es otra profesora? O sea que No está solo Mateo Ah Ah la mierda No 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 Mateo ya no está Claro Claro Todos la aceptan Como una profesora La que estuvimos siempre ¿Qué Mateo? Lisa La profesora Qué horror En este colegio No era ningún profesor Llamado Mateo Todos los alumnos De la clase Se sentaron De sus asientos En ese momento Lisa dijo Bien alumnos Hoy es una clase Especialmente de dibujo No sé por qué Imaginaba a Mateo Tipo como Mutou Sí 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 Alguna tiene que ser Che Agus El profe El profe De ocultismo De persona Uy Dios Vamos con eso Sí Buscarles una imagen Y ponerle el coso Agus Cuando llegan a la clase Bueno Es una clase Especialmente de dibujo Plástica Quiero que cada uno Debo Uy Uy Vosotros Dos con B larga Que hijo De la gran puta Me dibuje Lo que más le guste Que va a dibujar Cada uno Me pregunto Me dibuje Una pija ¿Por qué cosa? ¿Cuándo es la diana? Dijo Lisa Sí señorita Respondió Todos los alumnos Ahí está El profe Queda huevo En ese momento Y mientras Lisa Estaba paseándose Por la clase De un lado a otro Yo me lo imagino Como La profesora de Matilda Dibuja 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 una pija Con Hacia abajo Y los huevos Los usa de tetas Básicamente Pon alita Ahí va Y la cae Decimula un poquito Ahí va Me lo imagino Como la maestra De Matilda Cada alumno Comenzó a dibujar Lo que a él Más le gustaba Gonza Y sus dos amigas Lily Y Cristina Amigas Comenzaban a dibujar Hagan sus opuestas Que empezaban a dibujar Contame ¿Qué dicen Que dibujaban? Puede ser A Animales Puede ser B Símbolos periodistas Ahí va C Familia O D O D Hadas Por formalidad Por poner algo Si elegiste A B O C Ahora te vas al infierno Porque son hadas Obvio que son hadas Comenzaron a dibujar Hadas de todos tipos Y colores Más que nada Blancas Si empezaste a dibujar Si elegiste A B O C No corras El consejo ya está en tu puerta No tiene sentido Si te lo hace fácil Entregate Duele un poco menos Si te entregas Específicamente Se dibujaban O todos en cambio Se dibujaban ellos mismos Iban y al infierno Exacto A menos que se dibujen Siendo hadas Y los que Y los que eligen A B O C Son redactados Por la orden Del consejo O no Es un SCP Bueno De hecho Dentro del mundo De SCP El lugar este El consejo De las A Sería como un Grupo de interés Como le dicen ellos Hadas de todo tipo Y colores Otros en cambio Se dibujaban ellos mismos En alguno De los oficios De los que les gustaría Trabajar Nadie dibujaba Como cantante De cuarteto O Contador público Contador público De tapacaños De tapacaños A ver Flamero Actor porno Florista Mientras todos los alumnos Dibujaban lo que a ellos Más les gustaba Interprete No de cabaret Lisa Se iba acercando A la mesa De cada alumno Y examinaba El dibujo De cada uno Y sin decir nada Los anotamos En la lista Claro Continuaba paseándose De un lado Al otro De la clase Así estuvieron Casi toda la tarde Nada más Estuvieron toda la clase Toda la clase plástica Si Si No aprendieron nada Realmente Los pibes dibujan lento Aparentemente Ahí va Cuando el reloj de la clase Dio las 5 de la tarde Lisa dijo A ver alumnos A ver si A ver Todo junto Con B larga Basicamente Quiso poner A ver Con H Ni siquiera Le pudo pegar eso Ahora me dijiste Lo de la profesora Como Como la de Matilda Si Me imaginaba Tipo que La mina re amorosa Vamos a dibujar Hadas Y cada tanto Tiene como un tic Que la gente Que estamos a dibujar Hadas Así que cada Y empieza Y se empieza a pegar La cabeza Con teléfono Nadie dice nada Salgan de mi mente Intenta controlarlo Tac 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 Salios En fin alumnos Vamos a Continuar ahora Quiero que dibujen Más Disculpen un momento Porque voy a mi lugar feliz Les guste No estaba controlada del todo No Mañana Volvé La profesora La profesora había sido Uno de los primeros experimentos Para intentar combinar Varias reencarnaciones En una sola persona Entonces contiene Varios recuerdos horribles En una sola persona Recuerda cosas Hace 500 años No funcionó muy bien Que papo Era un proyecto Para educar A los alumnos Con una mejor Calidad Obvio Para que Era el proyecto De profesora de historia Que querían Porque tiene Algunos de los De los recuerdos Y reencarnaciones De la gente De la época Exacto De la fundación Del pueblo Resulta que Resulta que Esos recuerdos Son bastante jodidos Exacto Claro Y no Resulta que los recuerdos En sí Son complicados De manejar Cuando es Más de una persona Adentro De un solo Envase Como le dicen ellos Este Entonces No funcionó muy bien Y dijeron Bueno O la profesora De plástica Ya fue Total Total Que es A ver alumnos Quiero que cada uno Deje de dibujar Y me diga Lo que ha dibujado Dijo En ese momento Clavándose un lápiz En la mano Todos los alumnos Dejaron de dibujar El acto Lisa dijo Bueno A ver Todo junto Con H Con B larga Lili Lili ¿Tú qué has dibujado? Dijo Mientras Chorro de sangre Bañaba Del escritorio Salto de la mano De ella Preguntó la maestra La piscera había atravesado La mano Pero ella sonreía Ella sonreía No sentía el dolor Yo Ni siquiera se dio cuenta Que lo hizo Y Lili decía Yo Bueno Pues he dibujado Muchos tipos de hadas De todos los colores Y formas Muy bien Muy bien Estoy muy contenta En ese momento Lisa dijo Muy bien Tenés un 10 Y sacó Y sacó Y sacó la lapicera De su mano Muy bien Lili A ver Muy bien Lili A ver A ver Gonza Dijo la maestra A ver Yo De Aiga Lo mismo Pero en mi dibujo Aparezco yo En el mundo de las hadas Eso es blasfemia Gonza No Pero es el elegido Dijo Gonza Lisa Es blasfemia Pero como es ser Es profecía Lisa dijo ¿Cómo es? Que es por eso Que el consejo Lo está vigilando A ver si realmente es digno Dijo Gonza Lisa Lisa dijo Muy bien Gonza Dijo la maestra Después Lisa dijo A ver Cristina A ver Cristina Cristina dijo Lo mismo que mi hermana Lili Dijo la niña castaña Hadas de todos los tipos De los colores y tipos Los tipos y colores Y vos Y momentos antes A vos las veías dibujar a ellas Y dibujaron exactamente lo mismo Y verlas dibujar Era tipo Competencia en Nado sincronizado Era como ver Una impresora 3D trabajando Tremendo Las dos No es que sean hermanas El tema es que son reencarnaciones De una misma persona Claro Es con la personalidad dividida Claro Claro Que es más Porque esa persona cometió Una terrible transgresión En el pasado Y ahora están viendo Si modificando un par de cosas En cada una Pueden salvar Las siguientes reencarnaciones Y esa media personalidad Que comparten Hace que el control mental De consejo Funcione más fácil Claro Por eso las tienen Como archivos expiatorios En ese momento La maestra dijo Muy bien Cristina Luego dijo A ver Alberto Dijo Lisa Alberto dijo Pues Yo me he dibujado Jugando al FUTBALL No Fútbol Fútbol Como en inglés FUTBALL O sea López Riga Va a llegar al colegio En el estilo Va a meter a todos En el Falcon Ahí va Todos Ya que me encanta El FUTBALL 48 pendejos Entre un Falcon verde Ya que me encanta El FUTBALL El FUTBALL Dijo Alberto Dijo Alberto a Lisa De vez el siguiente Alberto Tenés nombre de gordo Los gordos no juegan Al fútbol Como que no Taja Estoy teniendo flashbacks Que espanto Bueno Dijo Alberto a Lisa Lisa dijo Muy bien Alberto Así Lisa Fue preguntando Apoli Nubia Pedro Etcétera Claro Y demás apóstoles Lo que habían dibujado Finalmente Y después de tanto Preguntar El reloj de la escuela Marcó las 5 y media De la tarde Les preguntó Todos los alumnos En media hora ¿Qué era las 5 y media De la tarde Como sonó el timbre No, era 5 ¿Media hora Duró la clase? No, no, no No Comenzaron a las 3 Ah, las 3 Estuvieron 12 horas Estuvieron 12 horas Dibujando hadas Dibujando cosas Claro Marcó las 5 y media De la tarde En ese momento Lisa dijo Bueno chicos Ya es hora de Recoger la merienda No sé por qué Me estás imaginando ¿Recogiendo un tupper? No Cada Los chicos hacen dibujos Pero el tema Por lo que dura La clase de plástica Es solamente dibujo Me imaginaba En el salón Que había En el techo Pegada Una figura Que parecía Hecha de brea Que camina Por el techo Entonces Cuando terminan Un dibujo Explican lo que es Lo levantan Y se lo entregan Y se mueve Y se mueve Y se mueve Al siguiente alumno Entonces la idea Es esa Que todos Hagan sus dibujos Rápido Y no se mueve Con 4 terminales Sino que se mueve Como cuando agarraban Y siguen Esa inteligencia artificial Para que Un modelo 3D Aprenda A moverse Pero de alguna manera Entonces No se Uno Se Como ese Se impulsaba Con la cabeza Ahí va Era horrible Era como El tiburón De 5 cabezas Que caminaba Con 2 cabezas Y de que Muchos nos vayamos A nuestras casas Así que Nada más chicos Hasta mañana Y que Durmáis Bien esta noche Ok Dijo Lisa Quien ya se había comido En medio de dedos suyo Si señorita Respondieron todos Mientras la figura De brega Se Volvían los cuidados Que hay un skin Y acto seguido Tadaraj Niños y niñas De la clase Y la escuela Salieron de sus aulas Hay varias aulas Claro Con dirección A por la merienda Y cuando los chicos Salieron La profesora Sentaba en la silla Y En su escritorio Y Parecía como que se apagaba Pero en realidad No es un robot Ya les imagino Que nos van a revelar Que no sé Esto ocurre Durante la época franquista O algo así Uy Dios Durante la época Durante el gobierno De Francisco Franco No sé Ya me les imagino Porque hay algo Hayle Una cosa Que ahora Es el laberinto Del fauro Oh Dios Noo Noo Que también tiene hadas Por cierto Bueno Y ocurre Terrorificas hadas También Y en qué época Ocurre Ocurre En la prima Exactamente ¿Cuál dirección a por la merienda? Con dirección a por la merienda A por la merienda O sea A cazar gatos Es como esa línea Del God of War Ese perro de mierda Es como esa línea Del God of War Dice Vamos En qué dirección Vamos a cazar venados Por dónde En la dirección De los venados Bueno Y después Cada uno de ellos Vamos a almorzar ¿En qué dirección? En la dirección de almorzar Cada uno de ellos Se dirigió con dirección Hacia su casa Se dirigía En ese momento Lili y Cristina Sí Le dijeron a Gonza Venga Gonza Ya es la hora de regresar A nuestras casas Bueno Dijeron las dos hermanas A la vez Al mismo tiempo En ese momento Gonza les dijo Idos vosotras a casa Yo os veré mañana Ah claro Él tiene que ir Uuu Él tiene que ir A la casa del profesor Yo tengo que ver A Mateo Dijo Gonza Mientras tomaba La dirección Hacia las escaleras De subida A la casa del profesor Lili y Cristina Por su parte Le dijeron Hasta mañana Gonza Después De que Gonza Las 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 contestó Las contestó De la misma manera Ambas Se fueron a su casa Entonces Gonza Dice Hasta mañana chicas Y se da vuelta Haga una cosa más Y ya se han desaparecido Y se fue Sigo Dice Ah ok Gonza no entendía por qué Porque estaban en la calle Y había una avenida al lado No había No había donde meterse Pero bueno Después de que Gonza Las contestó De la misma manera Ambas se fueron a su casa Mientras tanto El colegio se iba quedando En completo silencio Los profesores Simplemente se callaban Y quedaban ahí Hasta la siguiente Ya que el sol Iba desapareciendo Por detrás de las montañas Del valle de Golín Al mismo tiempo En el que La luz del día Se iba desvaneciendo Poco a poco En ese momento Gonza Había subido ya A la vivienda Del profesor Mateo Cuando estuvo Estuvo con B larga Para no perder la costumbre Viste Claro Cuando estuvo ante la puerta Llamó Toc, toc, toc Gonza no recuerda Cómo llegó ahí Agus está Sacándole punta al lápiz ¿Quién hay algún problema? ¿Eso es un eufemismo? No Ok No, literalmente lo está haciendo No sé Cuando estuvo Ante la puerta Perdón La imagen de las hadas Fue algo que era difícil Ignorar Tocó con sus nudillos ¿Y qué te pusiste a dibujar, boludo? Bastante En ese momento No me di cuenta Cuando empecé a dibujar La puerta de la vivienda Se abrió con mucho cuidado Y el profesor Que asomó por ella Le dijo Pasa, Gonza Dice Agus, estás dibujando Aparentemente Pasa, Gonza Pasa Mi mano se movió sola Dijo Mateo Mientras que Gonza Entraba en la casa de Mateo Y el profesor Abrió la puerta Y Gonza Solo veía oscuridad No podía ver hacia adentro Desde la salida Recién cuando entró Vio cómo era El interior de la casa Hola Ah Como ese Uy, Dios Uy, Dios Espera, ¿qué pasa? Pasa, Gonza Ahí la pasa Dijo Mateo Mientras que Gonza Entraba en la casa de Mateo Este cerraba la puerta De la misma Click Luego Mateo dijo Siéntate en esa silla Dijo Dejá hacer eso Esa es la peor Transgresión de todas Dijo Dijo Mateo a Gonza El cual se sentó en ella Luego el profesor le dijo Te quedarás aquí Castigado Hasta las 7 de la tarde ¿De acuerdo? Uy, la puta Y le parte los dedos Todas las falanges Los dedos que quedan Dijo Y empieza Le agarra una soga Y lo extrangula Hasta el punto que está Por a ver si lo larga Y lo vuelve a hacer Y lo larga Pero Fe Recuerde que ya no estoy Encerrado acá con usted Usted está encerrado conmigo Eh... ¿De acuerdo? Lo sienta Lo ata Tira la silla para atrás Y le pone un tramo en la cara Y ahí entra a tirar agua Claro Eh... Pero Gonza no reacciona Por algún motivo Si profesor Porque sabe que lo merece Así pues Mientras que el maestro Veía los exámenes De los demás alumnos Que no guardan el cajón Obvio Gonza Estaba sentada en la silla Que Mateo Le había Había sin H Asignado para el castigo Y se quedó quieto Y aburrido Me imagino que los exámenes Viste que Dijimos que se dejó Algunos en el escritorio Y entonces se los llevó Me imagino que los que se llevó Los hizo todos un bollito Un... Un... Los enrolló Sí Los metió en el tubo Y tiene un tubo en la casa Y esos que hacen ¡Pum! Pero no sabés a dónde cajó No sabés a dónde cajó Al cosa Pero... No se ven de la fuga Tampoco Van a donde deben Ah Exacto Así pues Las horas pasaban lentamente Y en la vivienda No había Nada más Que un silencio sepulcral Que aquello Parecía un cementerio Porque había gente muerta Abajo de las medias Claro Porque fue construido Arriba de uno Finalmente Y tras dos horas De sufrimiento Aparte el profesor No mira televisión No Está ahí O sea No sabe No sabe cómo disciplinar A un pendejo Si yo tuviera que castigar A un pendejo Primero no la hizo a los viejos Vamos a partir de eso O sea Los viejos por el pie Se están secuestrados Yo lo siento En una silla al lado mío Y lo hago mirarme Jugar videojuegos Lo hago mirarme Ni siquiera Lo giro Para que escuche solamente Cómo juego videojuegos Veo tele Y tras dos horas De sufrimiento Y aburrimiento Por parte de Gonza En el reloj De la vivienda de Mateo El profesor de la escuela Dio a las 7 de la tarde Ok Y el reloj Espera, espera, espera ¿Cómo dos horas? Porque salió a las 5 y media Si Entonces fue una hora y media De sufrimiento O sea Menos el tiempo Que tardó en llegar de la casa O sea Fue mucho menos Él lo sintió como semanas Pero consa, claro Para él fueron dos horas Los escritores no saben hacer matemáticas No, claramente no, por eso escriben En ese momento El cielo En el valle de Golín Ya estaba completamente de color negro ¿Por qué? ¿A la siente de esta tarde? En invierno Es verdad, no puedo cuestionar el control que las alas tienen sobre el tiempo Y las estrellas Lucían en él En ese momento Mateo dijo a Gonza Bien Gonza Ya puedes marcharte a tu casa Y recuerda Que esto te sirva de lesión No lección, lesión Que te sirva de lesión Para la próxima vez No, no, era un juego de palabras Que te sirva de lesión Él le golpeó la mano Que tenía que usar todavía Los dedos entablillados Claro Gonza dijo Aparte me gusta que dice El cielo estaba todo oscuro y lleno de estrellas Estrellas rojas O sea que va a ser una buena noche Si fueran azules No, no Sonando Como es Una cosa que le iba antes Y más adelante Gonza dijo Sí maestro Venga hasta mañana Y que duerma bien Dijo Gonza Venga Gonza Que duermas bien Y recuerda No debes Negar A las hadas Dijo Mateo a Gonza Este dijo No se preocupe maestro No las negaré No quiero acabar como Poli Venga Hasta mañana ¿Quién es Poli? No tengo idea Exactamente Dijo Gonza Mientras cerraba la puerta De la vivienda del profesor Cerraba la puerta Y se olvida De algo Iba a contar No había una puerta No había puerta No, no, no Salía Se olvidó Pensó que se olvidó Se dio vuelta Y era la casa suya ¿Cómo? ¿Cómo llegué acá? Seguro fueron las hadas Mientras cerraba la puerta Manejan el tiempo Y lo saltean Cuando lo consideran propicio ¡Ay! ¡El King Crizon! Después Gonza Bajó las escaleras De la misma Y se dirigió Hacia la puerta De salida de la escuela Cuando estuvo Estuvo con Velarga Estuvo Frente a ella La abrió Y salió de la escuela Cuando estuvo En plena calle Del Valle La calle del Valle La calle del Valle La oscuridad Lo invadió todo Ni tan siquiera La luz de las estrellas ¡Oh no! ¡Ay Dios! ¡No! Es el momento De la tribulación Podían disipar Ni la luz de las estrellas Podían disipar Las oscuras noches De Golint ¡Aú! Vamos a ser Que no podía estar Fuera después De las siete ¡Oh no! Me escuchaba ¡Aú! ¡Está bien! ¡Qué pasa! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay Dios! ¡Qué espanto! Bueno No quería leer Más adelante No estaba Leer Bueno Gonza Gonza pensó Será mejor Que me enfoque el camino No me vaya a ser Que me rompa el culo Ya debo de estar en casa Ya que no hay ningún niño Por los al revés Del Valle de Golint Así pues Y después de decir Estas palabras Gonza Se puso en marcha Con dirección Hacia su casa Mientras llevaba Ya varios metros Caminando Esperando llegar a tiempo Notó como A escasos centímetros De él Cinco sombras Le seguían En plenos cuidados ¡Uy la puta! ¡Oh Dios! Pero Gonza No los vio Yo sé ¿Cómo? Así que Siguió caminando ¿Cómo supo Que eran cinco Entonces? Ah ni idea Sin sospechar Nada de este año Pero si yo Sabía que estaban ahí Al fin Se disponía A dar la vuelta En una rotonda Que habían colocado En el Valle de Golint ¿Qué mierda Metes una rotonda En el medio de un valle? ¿Es homogólico? En realidad No era una rotonda Solía ser Donde quemaban A los herejes Y pusieron La rotonda Ahora ya tienen hornos Claro Para eso Para meterlos vivos Claro Para no hacer Tanto espectáculo Cuando de pronto Alguien le dijo Porque o sea Siguen siendo Las quemas De herejes Siguen siendo públicas Pero es más Un evento Con entrada En realidad Tipo para hacer La gente No ser tan popular Como antes Cuando de pronto Alguien le dijo Hola Gonza ¿Te acuerdas de nosotros? Dijo una voz En ese momento El niño de pelo rojo Y ojos azul Zafío Como siempre Dijo ¿Quién está allí? Y se cagó de cima En ese momento Las cinco sombras Que le seguían Se descubrieron Y le dijeron Somos nosotros Gonza Tu peor pesadilla Entonces Gonza Se quedaron las cinco voces Gonza agarró El celular Y Como todo el mundo Lo prendió Se lo puso en la cara Por supuesto Como corresponde Y él miraba para adelante Y no había nada Pero La luz del celular Estaba iluminando Una cara Que tenías pegada al lado Obvio Y no lo vio Obvio Como todas esas películas Peor Somos nosotros Gonza Tu peor pesadilla Dijeron las cinco voces ¿Qué serán los tres? Eran las anteriores Encarnaciones de Gonza ¿Qué serán los tres? ¿Qué es? ¿Poli por ahí Que está medio resentida? A continuación Gonza Gonza los reconoció De inmediato Y trató de escaparse De ellos Pero no bien Hubo andado Solo un paso Cuando Julia Y Robert Uy los Skerry Los viejos Le agarraron de los brazos Y los llevaron Ante los tres chicos En ese momento Que es el primer capítulo De Detectives Conan Le van a dar una pócima Y va a quedar chiquito El Gonza chiquito Más chiquito todavía Chris Juan Y Raúl Dijeron Gonza Y no Detectives De las hadas Es decir Solo tres años ¿Qué pasa bonito? Ahora no está aquí Tu novia ¿Qué pasa? Si se llama Julián Julián Y Robert No eran los padres De los... Si No, no Es Julia Y Robert Claro Como Julia Roberts Es la verdad Y está Pete Julia Beto Julia Beto Julia Tito Mientras que Acompañados De los otros tres Dijeron Los cinco a la vez En ese momento Chris y Juan Dijeron a Gonza Lamentarás el día En el que te atreviste A pegarnos Dijeron los dos Mientras que Acompañados De los otros tres Salieron de la ruta Establecida Con Gonza Acogido de los brazos Y las piernas Uy Dios Finalmente Después de mucho andar Obviamente Lo tiraron al piso Y le dijeron Ahora hace ruido De chancho Claro Lo desnudaron Totalmente Y se hace ruido De chancho Más ruido Le ataron las manos A un árbol Bajito Obvio No que esté parado Finalmente Después de mucho andar Llegaron a un lugar Muy apartado De la zona poblada Un pastito muy alto Ya que todo lo que Les rodeaba Era campo Había una vaca Mirando Y no había Ningún alma En varios kilómetros A la redonda Había La vaca No se movía Ni resquidaba Por alguna razón No no La vaca Levantó la mirada Estaba masticando pasto Ni siquiera Estaba masticando pasto Y los mira Con ojos Completamente negros Totalmente negros Los mira Y sigue Entonces los cinco Los llevan a un lugar Y lo van a Seguramente se lo van a culear Ahí Y dice No no Esperá Ese está ocupado Y hay un cadáver anterior Lo llevan a otro lado En ese momento Chris dijo Aquí vas a acabar tu tumba Acabar con Belarga Te va a recaver Mierdesilla Dijo Chris Al momento En el que le metía a Gonza Un fuerte golpe En toda la espalda En la espalda Le pillan en los lugares más raros Primero en la pierna En el tobillo Una piña en el tobillo Punta pie en el hombro Cachetada en el muslo Que lo sientes Apa Cabezazo en la nuca Cabezazo en la nuca Haciendo que el mismo Cayese al suelo Cayese con Elie Bien A causa del dolor En ese momento Juan dijo Te lo advertimos Bonito Bonito Con veja corta Es beautiful show Nos la ibas a pagar Dijo Juan Al tiempo en el cual Comenzó a pisotear A Gonza Por todas las partes Del cuerpo ¿Cómo sabían los Eskeres Que iba a estar ahí A esa hora? Lo estuvieron esperando Todo el día Pero ellas no sabían Que iba a estar Que iba a estar En el profesor Ah Andás a ver Juan dijo Bueno en ese momento Raúl dijo Y esto Por lo que Me ha hecho tu novia Poli Se lo coge Dijo Tu novia Tu novia Mi novio Poli Esa es otra referencia ¿No? La concha puta El profesor Toda bajaba con ellos Ahí va Dijo Raúl Al tiempo En el que golpeaba Gonza En los riñones El castigo No era Tenerlo ahí En la casa Hasta las 7 Este era El verdadero castigo Claro Ahí está Mientras él estaba En la casa En la silla Sentado El profesor Llamó por teléfono A la casa De los Eskeres Y les dijo Vale la idea Eh Dije Vamos a comenzar Vamos a cambiar Los personajes A hoy Oh no Venga Llama a tus amiguitas Las hadas Dijo Robert Mientras lo levantaba En el aire Y le golpeaba De lado a lado Como un pollo No 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 Lo tiraba Al aire Y saltaba Como si fuera Un personaje De Dragon Ball Y le pegaba Y le pegaba Dos patadas En el aire Y caía En el mismo lugar Exactamente En el mismo lugar Y está Paipa Y dejate Joder En ese momento Julia Que era la más mala Le dijo ¿Por qué no le dices A las hadas Que vengan Ayudarte ahora? Dijo Julia Claro Al tiempo En el que Le retorcía Los brazos A Gonza Oh Dios Le hacía Quemadura India Mientras este Gritaba del dolor Ah Basta En ese momento Chris le dijo De ello nada Gozin Gonza Gonza Aquí vas a morir Y mira tú Lo que le importas A las hadas A las hadas Le importas Un pimiento Eh Para ahí No fui un poquito De la concha De su madre Qué lenguaje Eso es Se fue Un poco La puta Que lo parió Con esa boca Decí Con esa boca Decí La puta Que te parió Dijo Chris Mientras Con una navaja Apuñalaba Fuertemente A Gonza La espalda Uhhh Cómo Uhhh ¡Uhhh Dios! ¡A la mierda! ¡En la espalda! En la columna ¡A la mierda! ¡Uy Dios! Espera ¿Este quién fue Que lo apuñaló? Juan ¡Ay Dios! En el cuento Le dice Bueno Apuñalaba ¿Ve? Dice ¿Cómo dice? Apuñalaba A Gonza En toda la espalda Juan dijo a Gonza No le importa nada Porque ni ellas mismas Existen Dijo Juan Al mismo tiempo En el que con más saña Apuñalaba a Gonza En todo el pecho Una espalda Del pecho ¡Mierda! Yo no leo un fanfic No una historia así De true crime True crime Como es el asesinato De la De la comarca De Golín Donde van a decir Gonza nació En el tal fecha Digamos Sea un niño muy aplicado En la escuela Y ponen fotos De chiquito De bebé Y de repente Ponen fotos De él en blanco Y negro Y de repente Invierten los colores Entonces Ese fue El último día Que se lo vio Tan tan Dejando allí A Gonza Maleído Por el contrario Gonza Y aparece un detective Un detective retirado Gordo Y dice Sí Cuando es un caso así Con un pueblo tan cerrado Es complicado Realmente Porque las comunidades Son muy unidas Y suelen protegerse Entre ellos Así que Teníamos un caso complicado Ya pasamos 20 años Del caso Cuando vieron que Gonza Ya no tenía casi fuerzas Lo hace Ah, ah Gonza Ay que imagen espantosa O sea Lo dejaron todo apurralado En el piso Sí Y se dejaron Y Gonza se levantó Y comenzó a caminar Chorreando sangre Por todo el lado Dejando Un regueo de sangre A su paso Cuando vio que Gonza Ya no tenía casi fuerza Los cinco macarras Se alejaron de la zona Dejando allí a Gonza No, lo dejaron de sangrarse Sí Ah, la mire Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Dejando allí a Gonza Oh, Dios A Gonza Mal leído Por el contrario Gonza Aunque pudiese levantarse No podía volver a su casa Ya que estaba perdido En medio del campo No Perdón, mamá Estaba perdiendo sangre Eso creo que es más importante Eso es un poquito más prioritario Perdón, mamá No voy a llegar a cenar Oh Y cae Cae de rodillas Y después cae todo No, no, no Está tirado Y sangrando Y dice Así No voy a poder Reencarnar Y se muere Dejemos a Gonza Mal leído Bueno Y vayamos Más allá del mundo mortal Concretamente a Pixie Hollow Me lo imagino Con la voz de un narrador Bien copado Viste Dejemos por ahora A Gonza mal leído Desangrándose Y vayamos a ver Qué sucede En Pixie Hollow Concretamente A Pixie Hollow Que se encuentra Detrás de una montaña Del país De Nunca Jamás Gonza está muerto Ya ¿Cómo se está muerto Sufriendo? Vayamos Concretamente A la zona De los reparadores Igual me veo Que la sacó barata Y que la ponedaron Nada más Se la sacó barata La espalda El pecho En Pixie Hollow Ah El consejo llega Y le llevan Un nuevo Gonza A la familia Ponen acá Que se encuentra Detrás de una montaña Del país De Nunca Jamás Mira A la casa Que se encuentra Entre las ramas De un árbol O sea Absolutamente Todas las casas En su interior Una hermosa rubia Con el pelo largo Y liso Recogido por la parte De atrás En un moño Atado Con una goma De fino cáñomo Perdón Es una goma Es una goma De cáñomo Pelotudo Perdón Siguiendo la lógica Esta que le llevan Un nuevo Gonza A los padres Me imaginaba Que le llevan Al nuevo Gonza Pero este es Otro Gonza Entonces No tienen la ropa La cantidad de hadas Que tenía la anterior Viste Entonces Por un lado Están contentos Que está Todo normal Pero por el otro La madre es como Que lo mira Y sabe Que no es Ni siquiera La reencarnación De su hijo Es una cosa aparte Es Uno nuevo Obvio Y en parte está triste Y en parte se alivia Con una goma De fino cáñomo Con los ojos Azul Safiro Brillantes Y relucientes Que vestía Un vestido verde Provocativo No es provocativo Hecho Con Hecho Sin H Con hojas Y unas zapatillas También hechas con hojas No son zapatillas Son zapatos No son nikes Boludo Menos por la parte Del empeine Que lleva Una bola de algodón blanco Un pompón Estaba sentada Agus está tecleando Furiosamente No sé Que lleva Estaba sentada Alrededor de una Pequeña mesa Mientras Porno de hadas Porno de hadas Con pito Mientras manipulaba Una especie De tetea Como una especie De tetera La que de su parte Para echar el té Salía un humo De color verde Ah Apa 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 Ya me ponió Ya me Ya me Ya me Las hadas La pasan bien Y bueno Dijiste que está Técnicamente Está el hada De la marihuana Es que tiene que estar El hada de la marihuana Por supuesto Y arriba O sea No es que hay Hada de la marihuana Hay hadas De las plantas En general Entonces Alguna Por lo tanto Alguna hada Tiene que encargarse De la marihuana Aunque es una plantita Claro Y arriba Se formó Una especie de nube En la que Esta rubia Con alas Estuvo Con velarga Obviamente Por supuesto Observando Todos los movimientos Del muchacho Gonza Y vio Como Y vio Como lo apuñalaron En vivo Y en directo Cagándose de risa Con un par De lentes 3D Es como si fue Un video De LiveLeak Algo de la Deep Web Era como una Era como una En una ejecución Narco Ahí va Pero me lo imagino Lentes 3D Pochoclos Cagándose de risa Ah Humanos Le sale ese líquido Se mueren Imagínate Imagínate Que existe La posibilidad De que te mueras Imagínate Que no solamente Existe la posibilidad De que te mueras Sino que te mate Uno de los tuyos Que horror Que horror Bueno Agus se fue a comer Esperemos que vuelva Si no Se lo va Darlo va a buscar El consejo Por negar a las hadas Si si Agus se fue a comer Si Buah Ah ¿Quién es Agus? Exacto Como estaba Gonza Maleillo Después la rubia con alas Estaba muerto Se preparó para salir de su casa No sin antes esconder algunos planos de montaje de unos cacharros ¿Por qué? Después Tiene permitido hacer esas cosas Salió de su casa Ah No iba No iba a ayudar a Gonza Simplemente agarró y lo vio Lo vio y fue como En vivo y en directo Mientras lo apuñalaban 5 personas Es más Eso Era su despertador Como cuando pones una canción a la mañana Bueno Vio terrible linchamiento Ella tiene configurado Para que le aparezca el homicidio más cercano A esa hora Y se le ayudó a salir de Gonza Eh ¿Cómo es? Eh ¿Cuál es? Ese Estuvo observando Después se lee de su casa No sin antes cerrar la puerta Se entiende Se entiende Rico Se entiende ¿Quién te va a robar algo? No sin antes Se dice Después Y moviendo las alas a toda velocidad Salió volando Hacia el taller De los reparadores ¿Están pasando a buscar la basura? Los cadáveres Los cadáveres Cuando dijo Cuando llegó dijo Clank Bobble Sí Necesito hablar con vosotros urgentemente Son los dos alivios cómicos Que son los Ah El gordo y el flaco Ah Dijo la Bobble es el gordo Ahora creo que sí Sí Obvio El nombre lo dice Dijo la rubia con alas En ese momento El más delgado Es decir Bobble Pero ¿Cuál es el más? No Creo que sí ¿Pero lo es? Tú vas haciendo pilates Un segundito Pilates de hadas Ahí está Decime que todos están cogiendo Claramente están cogiendo ¿Notaron que en Discord Cuando uno quiere agarrar y sacar El sonido Hace el sonido? Claro Es buenísimo Es buenísimo Estoy sacando todo Hijo de puta Porque estoy sacando De todos los sonidos ¿Con qué necesidad? Estoy sacando De todos los sonidos Y Y Y Y agarrás Y los querés sacar Y suenan Ta 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 Es un segundo Que tengo que sacarlos todos Porque si no Va a estar sonando Todo el tiempo Así que prefiero Que suenen todos Ah weá Ahí mandé la imagen Dígame que todos No están cogiendo Fija August Pondé la imagen ¿Por qué no hay En el Cisla O con estas cosas? Claro Llegado en alguna nueva Disculpe Estamos con el Llegó gente nueva Tenemos solamente Los micrófonos nuestros Para poder estar grabando En vivo Así que No se gasten en hablar Claro Si, si, si Perdón Eso es lo que Esto no es un streaming Es una grabación En vivo Ustedes no participan No es lo mismo Participan a través de texto Claro Bueno Estamos probando cosas nuevas Continuemos Como Gonza Clank Bobble Necesito Hablar con vosotros Urgentemente Dijo la rubia con alas Ya hablá boluda Vamos acá En ese momento El más delgado Es decir Bobble Dijo a la rubia con alas ¿Qué es lo que te ocurre Campanilla? No había ninguna otra Hada rubia Dentro de las amigas Tinkerbell no Obvio Tiene amigas más Molochas para Obvio Las molotas son Conchudas Obvio Es decir Bobble ¿Qué es lo que te ocurre Campanilla? Te preguntó Bobble A la rubia con alas Que como ya habéis leído Sé que se llamaba Campanilla Siento que me trata Como si fuera muy mogulico Sí, sí, sí Exactamente Está haciendo eso Me siento tan boludeado En ese momento Campanilla dijo a Bobble Veas Bobble Y no No le voy a decir al otro He estado en mi casa Observando en la tetea Esa que yo fabricé Para ver a los mortales Qué bueno que me aclaraste ¿Cuál era? Veo bolleísta ¿Viste? Un poquito Y he visto un niño perdido En una zona del Oasis perdido Muartale la historia completa Hija de puta Claro Y he visto un niño perdido En una zona del Valle de Gol De Goling Del Valle Claro Y además Estaba mal heído Qué loco Mal heído es tal vez Que te esté sacando una pierna No, todo el cuerpo Claro Qué Qué loco, ¿no? Campanita justo agarró Prendió la tele Y justo enganchó Justo enganchó Y con dado de Goling Justo enganchó El Valle a las afueras A la noche Justo En un descampado Justo enganchó La... ¿Cómo es la...? Niño Es un boludo grande Tiene 15 años Un boludo grande Sí, sí, creo Sí Y además Estaba mal heído Dijo Campanilla Alarmada Está muerto A Bobble Está muerto Y Clank Dijo ¿Y qué es lo que sugiere Campanilla? Claro ¿Y? Preguntó el gordo Me ve malo Porque es gordo No, no, no Es boludo Es boludo Es boludo porque es gordo Ah, es verdad La edad fábrica Me encantaría eso Tal vez digamos Para las hadas 15 años Es un pibito Puede ser La... La... Claro Porque vive muchos años Exacto Es el tiempo No tiene sentido Ehm Y me encantaría Que hubiera sido Saberina Tipo Vi un niño En los otros canales Estaban dando guerra Y cosas aburridas Dicen Vi un niño mal herido Perdido ¿Y? ¿Y? ¿Qué quería contar ¿Y? Igual Ah Como ese Sugiro que lo traigamos Aquí Lo cuidemos Vi un niño Perdido Y herido ¿Y? ¿Están al pedo? ¿Quieren ir a rematarlo? Ah, dale, dale Sugiro Que lo traigamos Aquí Y lo cuidemos Ya que reparamos Hay que reparar Su cuerpo Uy, Dios Ehm Y aparte La mayoría de los materiales Son de tipo Nueces Ramas Le agarra Terrible infección Lo convierten En mitad árbol Hasta que esté bien Y pueda volver al mundo portal Y luego lo tiene como mascota Dijo Campanilla En ese momento Bobble dijo ¿Estás loca? ¿Sabe lo que estás diciendo, Campanilla? Sí Preguntó Bobble ¿Quieres una mascota, sí? Sí Sé lo que estoy diciendo Y además Qué buena Sé lo que estoy haciendo No Así que mientras Yo voy a comunicarselo A Iressa Fawn Rosetta Silvermist Y Terrence Quiero que vosotros En realidad es Terrence Pero bueno Lo escribo igual Exile lo que es Terrence Pero es Terrence ¿Sí? Es más, creo que es Terrence Sí Es con A Quiero que vosotros Fabriqueis algo Con el que poder ir Al mundo mortal ¿Nosotros? Viajar en estas dimensiones Es lo que está pidiendo Y claro Llamó al gordo y al flaco Y le dijo Quiero que desafíen La ley de la física Y la O sea En realidad En el lore original Que ya nos pasamos En el culo Más veces Que va a Perigén y Cusado Las hadas simplemente Vuelan Y siguen una estrella Sí Y en un punto Vuelan Y ya pasaron Es como que No es un tema De que el mundo De las hadas Está en un Este En un universo Distinto Sino que es un tema Que la gente no sabe Para qué lado ir Aparentemente Las hadas son las únicas Que saben ir De ahí para acá Es una cosa filosófica ¿Viste? Claro Es como cuando descubren Islas En el medio del océano Que nadie sabía que estaban Lo estuvieron ahí Desde el principio Bueno, es eso Porque nadie sabía Donde buscar Nunca nadie se le ocurre Para esa dirección Y seguir A las hadas Hola Chicos Oh no ¿Cómo están? Oh no Agos Ah, hay agos Escuché que Estaban Hablando De las Hadas Hadas Se te escucha bien Estás mejor que antes Todo está Bien Qué bueno Agos Mirá que no se te caiga la piel Claro El consejo El consejo Te dio la crema Para ponerte ¿De qué le estás hablando? Hasta que te acostumes Al cuerpo Dicen Todo Todo es cuestión De tiempo Nico Todo Perfecto Perfecto Bueno Perfecto Podemos continuar Entonces Podemos continuar Qué bueno Bueno Lo decís como si hubiéramos parado De la momento Como ese Todos den la bienvenida Al nuevo y mejorado Agus Agus 2 Agonza No, creo que está por la quinta Reencana Agonza Bueno Se puso progresivo A ese pobre niño De acuerdo Para que haga la transición Las hadas Si te acercas Hacen la transición Claro Es canon ahora Dijo Campanilla Clank Y Bobble Bobble dijo El talento El talento de crearte Corresponde A ti Campanilla Pero ustedes también Son artesanos Trabajan de eso Están bien buenos Sin mundos A ver Transgonza Si Si, claro Dijo Bobble En ese momento Ahora es gonze Campanilla dijo ¿Hay algún problema Bobble? Deguntó Campanilla No Ningún problema Aemos Aemos sin H Lo que podamos No, no Ahí dice Tienen que fabricarme esto ¿Seguro que lo estás haciendo? Lo tira al piso Le pegó con la No con los dedos Con la palma entera Lo tira al piso Y le dice ¿Algún problema Bobble? No, no Porque tenía un rango superior No, no, no Están quedando Claro No, no, no Está bien Ah Bueno Hagan lo que les dije entonces Mejor por Bob Claro Hagan lo que les dije O voy con O voy con la reina Clarion Obvio Preguntó Campanilla No hay ningún problema Demos lo que podamos Dijo Bobble En ese momento Campanilla dijo Bien Así me gusta chicos Vosotros fabricarlo Con este hecho Ya me ocuparé yo De darle unos retoques Dijo Bien chicos Está decidido ¿Cómo fue la reacción que dijo? Está decidido ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Decime Vosotros fabricarlo Con este hecho Ya me ocuparé yo De algunos retoques Dijo Mientras caminaba Entre ellos dos Y el otro tiraba del piso Y le acaricia El cachete al otro Y sigue caminando Y el otro Todo paralizado De miedo Espanto Dijo Campanilla Y camina muy sensual De acuerdo Puedes irte Nosotros empezaríamos enseguida Dijeron Clank Y Bobble Oh no Agus no Agus está perdiendo Es normal Agus lo está perdiendo Es normal Es normal Se está acostumbrado Al nuevo cuerpo Como es Acto seguido Campanilla Como es Nosotros empezamos enseguida Dijeron Acto seguido Campanilla Se dirigió Volando Al Prado De la Luz Mañanera Para buscar A Irinesa El Hada De la Luz Si Finalmente Si Agus Entendimos Para los que no sepan Un Hada de la Luz Literalmente Manipula la Luz Como si fuera un objeto Literalmente Literalmente Se podría hacer invisible Si quisiera De hecho Manipula arco iris Manipula la Luz Como si fuera Lo puede almacenar En cosas Es como un stand Básicamente Que horror Como ves Campanilla Se dirigió Volando Para buscar A Irinesa Al Hada de la Luz Finalmente Cuando llevaba Medio Prado El recorrido Medio Prado Campanilla Encontró A Irinesa Claro Sentada En un girasol Quemando hormigas Porque no era Su departamento En ese momento Los animales Eran de la otra Cornuda de la amiga En ese momento Campanilla Se acercó Y de esa Y la dijo Fone Fone Solo Nada No puede estar Con todos los animales A la vez Que mal No odian eso Hormiguitas No lo odian Dijo Y cuando Tinkerbell Llega Aterriza Y pisa Cuatro Más Le tira Agua hirviendo A Le tira Hirviendo A la de hormigueo Le tira Mercurio Algo así El hada del agua Es otra Le tira Mercurio Si no Mercurio Que pasa Que horror Necesito pedirte un favor Dijo arrancando la cabeza Un hormigueo Comiéndosela No sé No leen Qué horror No que no pueda Protegerlos Todos Al mismo tiempo Claro Campanilla Se acercó Y de esa Y la dijo Buenos días Y de esa ¿Cómo estás? Preguntó el hada Campanilla Ah Hola Campanilla No te había visto Pues ya ves Aquí sentada Disfrutando de la luz Mañanera Como siempre No me ganas Y tú qué tal Preguntó Y de esa Pues Yo Respondió Campanilla Bueno Bien Estuve Con velarga En casa Creando el Cétodo de la luna Cétodo de otoño Homogólico Para el otoño Es el Cétodo de la luna Para el otoño Pero ya se sabe Que es para el otoño Es el Cétodo de otoño Por orden Del ministro del otoño ¿Por qué soy tan apasionado con el oto? Dijo Campanilla Y de esa Ah Pues muy bien Campanilla Pero a qué se debe Debe con B corta Debe Para no perderla La costumbre Esta visita Preguntó Y de esa No habrás terminado ya El Cétodo del otoño Del Cétodo del otoño ¿No? Deguntó de nuevo No oí de esa Te encantaría saberlo ¿No? Dijo Campanilla Esta visita No es por haber terminado Mis tareas A todos estos gonzos Están muertos ya Todos llenos de moscas Totalmente desagrados La vaca se lo está comiendo Al contrario Tengo muchas puede hacer La vaca estaba ahí para eso Al contrario Tengo muchas puede hacer Dijo Campanilla y esa Esta dijo Entonces ¿Qué haces aquí? Preguntó la mulata Sí, sí, sí La mulata O sea, sí La níger La nígres Eso me hizo pensar Vamos a buscar una foto Y de esa Ahí está La mulata Mandásela a la gente De Discord Para que sepa ¿Me da necesario Llamarla la mulata? Es como ¿Cuál era esa película? Ahí tienen la imagen de Iriza Esa es Iriza No me acuerdo ¿Qué película? Ah, La Purga No, la película de La Purga Que le hicieron decir Al chabón Que hace de Booba En Forest Gump My Negro 10 puntos Bueno No, no No, no Como es Vea así Esa Necesito que me hagas un favor Muy grande Muy grande Sé que vos tiras la luz Sobre las plantaciones De algodón Claro No, mentí Necesito que me hagas un favor Muy grande Vea así Esa Perdón Dijo Campanilla Iriza dijo Bien Pero ¿Qué favor tan grande es ese Campanilla? Muy grande Preguntó Iriza Campanilla por su parte Se explicó mejor Y vida o muerte Vea Iriza Necesito que no le digas nada Al Ada Meri ¿Meri se escribe así o? Hasta tanto No sé Meri Ada Tinkerbell No sé Es Ah, Meri Sí, es Meri Mirá Meri Ella es como la supervisora La gorda Es la supervisora De las De las artesanas Al parecer se llama Oh, por Dios Hay una wikia de Disney Hadas Por supuesto que la hay Obvio Es la Biblia Es la Biblia Claro Es como un manual de demonología Es el Necronomicon Como es Meri ¿Dónde está? Acá está No le digas nada Al Ada Meri Ni a la reina Cladion De lo que voy a decirte ¿De acuerdo? ¿Podrías no decírmelo Y el secreto seguirás algo? Dijo Campanilla Muy única Iriza por su parte Le dijo ¿Qué estás tramando ya, Campanilla? Preguntó Iriza Sí, me di cuenta La conja Puntó tu dibujo Nada, Iriza Nada malo Podríamos Tomar los medios de traducción Veas Voy a irme mañana Al reino de los mortales Vos sabés como Tanto plantas y animales Dependen De la luz ¿No? Sí Si se fuera a apagar Se veía muy feo Si la luz fuera a Parar Se me ocurre que al sindicato Podría no gustarme Ya empecé Yo se fuera a mierda La analogía Claro Vuelvo mañana Al reino de los mortales Es decir A tierra firme Sí, ya sé La concha Puto Para recoger A un niño mortal ¿Cómo mañana? ¿Cómo se está herido ahora? No, el tiempo funciona De manera diferente Y traerlo aquí Para cuidarlo Las moscas alrededor de Gonza Y cuando se ponga bien Lo devuelve a su mundo La vaca ya le comió media cara Está el esqueleto solamente Ya están los imbéciles Ya está Ya hay cuerdos No importa Mientras quede la amistad No, no No, no, peor Peor Campanilla va Y está el cordón policial Y vos ves a los imbéciles Y vos estás sacando fotos Tipo CSI Con trajes totalmente aislados Con trajes totalmente aislados Y se llevan Vaya bolsas Había un poquito por acá Otro poco por allá Y ves a un detective Tipo viejo Y ya con manos Un cigarro Y dice Sí, esta fue suicidio Claramente Se apuñalo 15 veces en la espalda Claramente La cual estaba Dijo Campanilla y esa La cual escuchaba atentamente No quiero llenar papel Lo que Campanilla le estaba contando Después dijo Campanilla Yo no sé si sos medio mogólica O algo así Claro Campanilla No sé si esto Que me acabas de decir De contar Funcionará Pero no te preocupes Que por mi parte No le di nada a la Mary Ni a la reina Clayón Pero tampoco le dijo Lo que iba a hacer Tipo Le encargó a los otros dos Que hicieran una máquina O algo Para llevar el fiambre Allá de la tierra En el mundo de las alas Obvio Y Nada más No tiene un plan Fuera de Está yendo a improvisar Básicamente Exactamente La cual exclamó Muchas gracias Y de esa Te recompensaré Fue de ella Dijo Campanilla Pero cuando estaba a punto De levantar el vuelo Para irse Y de esa La dijo Entonces Uno hoy pensaría En realidad Que Tinkerbell Tendría algo Para Chantajear A Iridesa En realidad Lo que Tinkerbell Sabía No es lo que A ella la podía lastimar Sino que ella sabía Lo que a Iridesa Le gustaba Oh no Nada más Es todo lo que necesitaba Recuerda Campanilla Que me debes una Porque técnicamente Iridesa es una superior A Tinkerbell Porque ella tenía la chance De ir a la tierra A la primera película No importa No importa El lore Que hay allá Hay un lore importante Dijo Iridesa Campanilla Con una sonrisa Campanilla Por su parte La dijo No lo olvidé Iridesa Te lo prometo Que bueno Dijo Campanilla Levantando el vuelo No pasa nada Iridesa Si te olvidas Ya no me voy a olvidar Dejando de nuevo Iridesa Sola en el prado De la luz mañanera Y Tinkerbell Dice su última frase Y se lame los labios Y deja a Iridesa La agarra Como una escalofría Sola en el prado De la luz mañanera Y sigue quemando hormigas En Pixie Hollow Así pues Y mientras Campanilla Volaba hacia las charcas flotantes Lugar De Silvermist Y de repente Aparece un bicho bolita Nunca pruebe con uno de estos ¿Sabes cuánto tarda? Oh Vayamos Al palacio de la reina de Cladion Cada vez que dice Cladion Lo leo como cartones La reina de cartón Debe ser un Es un personaje De María Elena El personaje de Hora de Ventura Estaba la reina cartón Y eso acerca de una niña pobra Alguna pelotudiza así Sentada en un viejo sillón Ahí va Ahí va Ahí va Alguien hágame for a mí Patente pendiente Ahí va El rey del cartón El rey del cartón Vayamos Al palacio de la reina Cladion En donde En el cual El ministro del otoño Estaba con la reina Y le dijo Porque está con doble J Claro Cosa que nunca vi en mi vida Y le dijo Majestad con G Majestad Majestad con G Agus Si ¿Alguna vez viste Majestad con G? Nunca en la vida Es la primera vez Bueno He notado Siempre hay que notar Obvio He notado Que los preparativos Del festival del otoño Se han detenido ¿Sabes cuál ha sido la causa? Dijo el ministro del otoño Oh no Oh Dios La reina Cladion Dijo No lo sé Señor ministro del otoño ¿El ministro del otoño tiene nombre? ¿O es el ministro del otoño? Es el ministro del otoño Ya le encargamos a Campanilla A la construcción De un nuevo seto de lunar Y ella nos ha dicho Que estaba encantada Con el trabajo Con lo que le pagaban No con hacerlo Como siempre Volve a Ana Como ese Me encanta que me hizo el otoño Tutea A la reina suprema Están cogiendo Después de todo Es el ex Obvio El talento de Campanilla Es el de crear cosas Como todos los demás artesanos Sí La única diferencia que hay en realidad Es que ella usa objetos Del mundo humano Para crear otras cosas Exactamente Es lo único Es eso Tenga calma señor ministro del otoño Es ligeramente más creativa que el resto Los preparativos para el festival del otoño Volverán a reanudarse Se lo prometo Menos mal que me aclaraste Me hacía el de verano Campanilla Cumplía con su deber Deber con pe corta Obvio Dijo la reina clariona El ministro del otoño Gracias por aclarar En ese momento El ministro del otoño Dijo a la reina Sí Eso es feo majestad Majestad con G Dios Para estar así Por el bien de Pixi Hollow Se acercan Tiempos oscuros Uy la puta madre Y si nuestra pequeña campanilla No está aquí para defendernos ¿Quién lo vea? ¿Cómo? Dijo el señor ministro del otoño Pero mientras estaba alejando Me imagino todo esto Me imagino con la paleta de colores De obedeo y parásito Hasta el tuve Pero mientras se estaba alejando Por lo bajo dijo Ja 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 Solo un par de días más Y podré deshacerme Todo mal escrito De esa Maldita campanilla De una vez por todas ¿Por qué? Conspiraciones Dijo el ministro del otoño Por lo bajo Dejemos el palacio Dijo el ministro del otoño Y volvamos con campanilla La cual había llegado ya A las charcas flotantes Merlo En ese momento Campanilla Se encontró con cera Compartir esa imagen de ¿De qué? ¿Las charcas flotantes? De cera Cera No cera Un momento Cera No me resulta familiar Otra modacha obviamente No Ay acá está haciendo reposición Bien Ok Acá es donde termina mi conocimiento De lo que conozco quienes están Este es Cera Acá Acá imponiendo Imponiendo el dominio Estableciendo dominio Estableciendo dominio Sobre todos ustedes Con su poder de hadas ¿Por qué? ¿Por qué? Anda buscando una imagen Porque estamos De Silver Mist Ah Porque vamos a Ya sabemos Estamos llenos Eeeh Cera de las voces Al parecer es de las películas Sí, sí, sí No me la acuerdo Porque no apareció mucho De vuelta Las vi Pero no apareció Tanta atención Y Silver Mist Ah Ahí va La China Obvio Obvio Apalalá ¿Cómo? Eso sonó Eso se grabó Y bueno Ahí está ese Silver Mist A quien todavía no Bueno Creo que encontré La portada Para este video Conseguí Todos los modelos Con baja cantidad La menor cantidad De polígonos Posible Eso se arregla Eso se evita No pasa nada Había llegado Ya a las Charcas flotantes En ese momento Campanilla Se encontró Con Sea Un hada también De agua Y le dijo Hola Sea Has visto Silver Mist Preguntó Campanilla Y Sea Le dijo Ching chong Ping pong Ping pong Ling ling Es eso ¿No? Que todo el sitio Significa No Pero no tardaré En llegar Dijo Sea Campanilla dijo Bueno Pues las esperaré No bien hubo Terminado De pronunciar Esas palabras Cuando el aire Cuando fue el aire Llegó Silver Mist Ah no Silver Viste De la chile No Sea Sea es la auto Modo Cha Ey yo 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 bitch Yo Eso Es negra Han sido eso Lo leído No tengo idea Pero no tardaré Dice Cuando fue Que dijo Hola Gotita ¿Cómo estás? Gotita 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 Nigga Le dijo Silver Mist Es agua Es agua del hada Es hada del agua Entonces me lo imagino Vieron la Acá alguien vio Avatar El último maestro del aire La escena donde Donde Katara aprende Que se puede extraer Agua de las flores Y las mata Bueno Me imagino que Camina Y las flores van muriendo Llegó Silver Mist Y cuando se para Cerca de Tinker Se para una estancia Prudente Tinker Porque no quiere Afectarla Que dijo Silver Mist Que en japonés Significa belleza Ahí va Ay se siguen acordando De eso Dios mío Qué dedicación Hay ahí Que dijo Hola Gotita ¿Cómo estás? Preguntó el hada del agua Bien Contestó Campanilla Estoy bien Menos fue una cosa Todo está bien Y después de decir eso Silver Mist Reboleó Un renacuajo Todo deshidratado Que estaba Comiendo Qué espanto Que tenía en la mano Dijo Campanilla A Silver Mist Como es Dijo Campanilla ¿Qué es lo que pasa Gotita? Preguntó Silver Mist Silver Mist Porque está con Tinker En la I Por la razón Silver Mist Campanilla dijo Ve a Silver Mist Necesito que no le digas Nada a la reina Cladion Y a la de May Si le decís A todo el mundo Que no le diga A alguien Alguien le va a decir Pelotuda Es un scale El chavo del 8 Esto Oh no Si ¿Qué perdiste? No, nada Nada De otra cosa Dijo Perdón Ni al hada May Ni al duende Gery Si Gery El hada Gery Que es este El guardián Del polvillaz Es un gordo Que labura Un gordo Silicanista Dijo Silver Mist A Campanilla Te arras También es como Un aprendiz De guardián del polvillo Pero mientras Campanilla y Silver Mist Estaban hablando Puedes lagir Llegaron volando Nada más Y nada menos Que Rosetta Y Fog Que es el Helada de las flores Si mal no recuerdo Bueno Vamos a pasar Imagen en Rosetta Y Fog Si mal no recuerdo Rosetta de las flores Que es helada Justamente Helada de la marihuana Obvio De vuelta Y la otra ¿Qué más dijo? Esta es Rosetta No como unir con la banda Rosetta Y Solamente yo no lo puedo Puedo poner Fogón es el hada De los animales Y No Esta es la muñeca Es que era Si Esta es coeta Si Ponela Esa Si Esa sirve Helada de los animales De vuelta Y Fogón A Gusanate Guardaron todas Estas imágenes Porque las vas a necesitar Después Si si Tranqui Helada De la fauna Lo dice el nombre Creo Ah Amma fauna Dork Que dijeron Hola Florecilla Dijo Rosetta Hola Cachorrito Dijo Fon Todas hablan como Mogólicas Más o menos Si ¿Cómo estás? Dijeron las dos a la vez Rosetta llegó Montada en una planta Carnívora Que iba creciendo Que espanto Y Fon Arriba de un lobo Con rabia Uh Este paso Todas se dan abusadas Por Gonza Seguramente O sea Es un fanfic de MLP Pero con hadas Exactamente De humana Ni cuesta Pero con hadas Quiero ya que vuelva A Gonza Necesitamos Volver a Gonza Quiero saber Que paso Gonza Tamos 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 Campanilla dijo Eh Chicas A vosotras A vosotras Os estaba buscando Dijo Campanilla Rosetta y Fon Ok En ese momento Rosetta dijo Que es lo que pasa Flodecilla Que largos que son Me gusta Preguntó Verás Rosetta Necesito que estu y Fon No le digáis nada A la reina Crayona No se puede encontrar Con las 5 al mismo tiempo Que fue Ni hablame Lo que os voy a contar De acuerdo Rosetta dijo a Campanilla Vale Flodecilla Fon Por el contrario Se quedó como pensativa Se quedó pensativa Se quedó pensativa Eh Pero al final dijo De acuerdo Callorrito Que es lo que pasa Se le gusta Me gusta Que los apodos Son temáticos A su talento Preguntó Rosetta y Fon Hará falta uno Igual En esto Silver Miss le dijo Ven chicas Campanilla Va a tener que Ausentarse un día Ya que va a traer A un niño mortal Ya que está herido Para cuidarlo Esto hace también Con otros 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 niños O Eh Que buena pregunta ¿Por qué Gonsi? ¿Por qué no a otro niño? Esto ya entra en discusiones Teológicas Acerca de por qué Salvan a algunos Y otros no Eh Hijo Veis chicas En este caso Las asas Protegen a los veis Exactamente Obvio Los deseantes naturales Son para erradicar Los heterosexuales Ahí va Ya que Es decir Que estará con nosotras El tiempo que sea necesario Y después Campanilla No devuelve a su mundo Dijo Silver Miss A Rosetta Y Fon Bien Que escuchó Atentamente La situación Tampoco era muy complicada Tampoco es muy complicada A esto Rosetta dijo Lo sabe Irisa Preguntó El hada de jardín Campanilla dijo Si Se lo dije yo Hace un momento Ok Y me dijo Que no me delataría Dijo La chica rubia Con alas Por supuesto Que te dijo En ese momento Fon dijo No sé si va a ser Una buena idea Pero no he idea Nada a nadie Dijo Fon a Campanilla O no En ese momento Campanilla les dijo Gracias chicas Sois mis mejores amigas Bueno Voy a comunicárselo A Tails Tiene que saberlo Si le avisas A todo el mundo Hasta luego chicas Dijo Campanilla A la vez O sea Hola César A Terra Se lo tiene que decir Sí o sí Porque de vuelta Él es el contacto Que tiene adentro Obvio De la fábrica De polvillos Obvio Que es indispensable Para ir y volver Exactamente O sea Necesitan polvillos Para viajar Todo el camino De ida y de vuelta Que es Más Del que suelen usar Para moverse ahí Y necesitan polvillos Sí o sí Para él Para Gonza en sí No lo hace Porque es consciada Porque lo necesita Claro Por conveniencia Y lo tiene recuqueado Encima Es tremendo Es tremendo Ponerles una imagen Eterna Para que vean Que tremendo Fuckboy Que es Eh Este ¿Qué? ¿Me parecís Tains? Eh bueno No importa Mirá 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 Es terrible Fuckboy Es terrible Fuckboy Mirá 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 Qué troll Lo que es Ah Ahí va Alto Fuckboy Boludo Díganme El A De la Frenson Es este Ahí tienen Una imagen De De Campanilla Con El Tens El Terens No Terrans No Terrans Terens Terens Pero ¿Cómo se hace un Terens? Con una R Terens Fuckboy El A De los fuckboys Eh ¿Cómo es? Bueno Voy a comunicarse A Terens Tienes que saber Lo mismo Campanilla Hasta luego Chica Dijo Campanilla La vez que Levantaba el vuelo Hacia el árbol Del polvo de hada ¿Viste? Dejemos a Campanilla Y volvamos Al lugar No, no Al lugar donde vive El ministro ¿Cómo se está muerto? ¿Cómo se está muerto? ¿Cómo se está muerto? Donde vive El ministro del otoño En un árbol hueco Y oscuro El ministro del otoño Estaba preparando Un horrible Horrible sin H Aparte No solamente muertos O sea No está muerto realmente Pero me imagino Que está tirado Boca arriba La vaca ya le comió La mitad de las piernas Y sigue comiendo La vaca Él está vivo Porque no hay nadie La detenga Él está vivo Y consciente Mientras pasa eso Es horrible Para deshacerse Así de una vez De campanilla ¿Por qué? Después de que El conjuro estuvo Estuvo con B larga Por supuesto Es un tubo Preparado Como los pantalones El ministro del otoño Llamó a uno de sus sirvientes Que eran como duendes oscuros Bueno Ah que yo que iba a decir negro Quedan como duendes oscuros Y les dijo Bien chicos Creo que ha llegado el momento De derrotar de una vez por todas La campanilla Pero por qué ¿Por qué? Para ello Necesito que tú te dirijas Con cautelas A su casa Y sobre una de sus mesas de trabajo Se encuentra el precioso Cétodo lunar Con la piedra lunar Puesta encima de él Encima separado Encima Obvio que es gordo Sí Con cuidado Quiero que viertas Con B larga Hijo de puta Que viertas Este conjugo de encima Esta pócima ¿Cómo? Bo Que viertas Hola Luis Mexicano Primero que nada Que viertas ¿Qué lees son? Que viertas El conjuro No la pócima El conjugo El hechizo ¿Es un hechizo líquido? Sí De Lada y el mal Cuéntale esto De los modos que el ratado Yo de amor Que a pesar de su magia No había podido encontrar El amor Sí, sí Bueno Bueno Esa es la leyenda De Lada y el mal Que el ratablanca lo sabía Que el ratablanca lo sabía Ven 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 Ellos creían en las hadas Hay una Por cierto Antes de continuar Hay una banda francesa Se llama Nuit Noir Se escribe Nuit Noire Que es una banda Que habla acerca de hadas En las canciones Sí, me ha pasado Que se lo pasé a Nico Y dije Bueno Lo voy a pasar al final Pero ya que mencionamos A Rata Blanca Claro Noche Negra Así Significa eso Con cuidado Quiero que Viertas Este conjugo Encima de la pedra En el lugar del mismo Luego sal de su casa Sin que Campanilla te vea Y sí, pelotudo Que es el Que va a anunciarlo Es el Siphon Filter Aparte ¿Por qué se complica tanto? Tipo, a ver Lo importante no es el cetro Es la piedra No, no volvemos a ti No, nunca No Porque la piedra Es única Exacto Con que le robes la piedra O la rompa Es suficiente El conjugo Lo deformo Lo deformo Luego sal de su casa Sin que Campanilla te vea De acuerdo El duende oscuro Vas a ver Titev Era asqueroso Pero ser asqueroso Ya no daba Dejé Como veis El duende oscuro Que portaba el conjugo Dijo Que portaba el conjugo El conjugo es líquido Se dijo Sí, mi lord Acto seguido El duende oscuro Salió corriendo Hacia la casa De Campanilla El duende es el conjugo Y lo que vierte es sangre Entonces la idea es que vaya Si, pueden leer el Bonfaititev si quieren La idea es que vaya con el duende Y con el duende oscuro El sirviente No, estamos hablando de cosas buenas ¿No? En la película del conjugo Feísima esa Claro Entonces me imagino que el Que un sirviente Del ministro del otoño Le abre el pescuezo arriba Del cetro al duende Lo mata y vierte toda la sangre Arriba del cosa Eh, como es Y el duende es El cuerpo duende se disuelve Bueno, dice Como es Dejemos al duende oscuro Y volvamos al árbol hueco Y oscuro Era como un señor Mísics Su propósito era morir En donde en el cual El ministro del otoño dijo Sí Será un precioso festival Del otoño este año Buena suerte Campanilla Porque poca te queda Se rió el ministro del otoño ¿Por qué la odia? Dejemos el árbol oscuro Que es como le llamaremos A partir de ahora A mi pijo Y volvamos con Campanilla El árbol oscuro Entre Will y Titef ¿Cuál es gay? Sí Lo que le hace Escribe es Titeuf Titeuf Will tiene una homosexualidad Muy fuerte Will es Sí, Will O sea No es que tiene una homosexualidad fuerte Sino que Tiene una frágil Su masculinidad Es tan frágil Es tan frágil Es una casa de cartas En un día de lluvia Corretosa Si afuera Ahí va Titef al menos lo puso Con él Con un caballo Con un caballo No es mucho decir Pero bueno, es algo, ¿no? Buen La cual había llegado Al árbol del polvo Ah, ahí está Bueno Bueno, vamos con Campanilla Claro, sí La cual Ya había llegado Al árbol del polvo de hadas Allí En el lago de polvo Se encontraba Tainz Con el cazo Lleno de polvo de hadas Y la había campanilla Y se limpia la nariz ¡Ah! ¡No mandaste a Tinker! ¡No mandaste a Tinker! ¡Ah! ¿Qué onda, Lola? No es violación de sexo sorpresa Porque decían lo de Titef Que técnicamente Lo violaban a Titef ¿Se acuerdan de ese funk? Que fue horrible No es violación Si no lo recortan Exactamente Acto seguido Campanilla se acercó Al muchacho Y le dijo Hola, Tense ¿Cómo estás? Preguntó Campanilla a Tense Duro, como siempre Bueno Pues estoy muy bien Como siempre, Campanilla Dijo Tense Campanilla por su parte, dijo Tense Tenemos que hablar Muy seriamente ¿Qué dices ahora? Dijo Campanilla Con voz más seria, Tense No sé ¿Hiciste algo? El chico con alas dijo Eso de nuestro amor Ay, qué patético Te dijo Un fuckboy Te dije que eran dos fuckboys Preguntó Tense No, Tense No es eso No, no es eso Eso es bueno o malo Acompáñame a mi casa No es un tema para hablarlo aquí Uff Dijo Campanilla a Tense Entonces Tinker Y le dijo Esperá que me cambie los calzos Entonces Tinker Lo lleva Esperá que me cambio las medias Tinker lo lleva a la casa Lo siente en la silla Bueno, te voy a contar la situación Y se empieza a coger al novio Te remira Se le parece un mini pito de hada Tense por su parte dijo Está bien Campanilla Si es lo que quieres Vamos a tu casa Dijo Tense Y dicho y hecho Tense Después de dejar el cazo Con el polvo de hada En el lago de polvo de hada Acompañó a Campanilla A su casa No, peor todavía Lo invitó a la casa Cuando llega Hay cinco chongos Entonces Ay Dios Vi más adelante No tengo que hacer eso Entonces A Ternes Lo Ni siquiera adentro Lo deja afuera de la habitación Sentado De espaldas Al marco de la puerta Pero con la puerta media abierta Para que escuche Como se la coge Mientras le va contando el plan Que espanto Ay Dios No tenía que leer más adelante Bueno Como es Acompañó Campanilla A su casa Cuando llegaron Campanilla Dijo Por favor Tense Entra Y quedate Dijo Campanilla El chico con alas En ese momento Tense Entró En casa No a la casa Entró en casa De Campanilla Después de que ella misma Entrase Finalmente Cuando los dos estuvieron Estuvieron con Belargo Obviamente Y le feché el culo Dentro Campanilla cerró la puerta De su casa Y le dijo a Tense Tense Quiero que me escuches Con atención No sabía que a Yumi o Tense La había cobrado Con esto Tense Dijo Claro Campanilla Si mamá Como quieras Si mami Dijo Tense Le lameo la bota En ese momento Este pon mi Que asco En ese momento Si mamá Soy asqueroso Perdón Si mamá Soy asqueroso Campanilla Bien Tense Veas Necesito que mañana Me acompañes a tierra firme Para recoger a un niño mortal Que está herido Lo verás Hace cuánto que está herido Si Preguntó Campanilla a Tense Tense dijo ¿Cuándo partías? Preguntó Tense En realidad No era que quería llevarlo Para curarlo Esa era la excusa Pasa que Campanilla Nunca había Nunca había agarchado Arriba de un cadáver Nomás Y nunca está mal Entonces Está aprovechando Viste Que está ahí Nadie Obe Tiene un lugar apartado Dijo A quién se va a llevar Pronto Tense Pronto Necesito Que estés en mi casa A las 6 de la mañana Pero ya estoy acá ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos A dar esto afuera? Preguntó Campanilla Está bien Campanilla Te acompañaré Dijo Tense En ese momento Campanilla dijo Gracias Tense Dijo Campanilla Su mejor amigo íntimo Pone en los comentarios Recoger Dijo Campanilla Dijo Campanilla A su mejor amigo íntimo Sí Al que nunca se va a acoger Luego le dio A un apasionado Morreo con lengua O sea te darás a la bota O sea te darás a la bota Increíble Obvio Obviamente Porque se había portado bien Rico no puede poner simplemente beso Tiene que ser terrible choquelelele Le tiene que pasar el chicle Si no te lo olvide Tiene que revolver los intestinos Tiene que pasarle una hamburguesa de McDonald's De lado a otro Miren que está haciendo la respiración boca a boca Porque si no no cuenta Según él Es que mal Este tipo rico Exuda desesperación Es tremendo Como cada frase Este fanfic Secreta Oleadas De desesperación Irginidad Muy fuerte Muy muy fuerte Muy concentrado Es tremendo Es como Es como cuando venían a Pepsi Max Con más azúcar Es como cuando Cuando Viste cuando te comes un helado Con un jarabe de algo Bueno es como comer el jarabe ¿Alguna vez probaron saborar el chúcar soy? No Es eso Que asco Es eso Bueno así de sabe La desesperación de Rico Por ponerla Pero es amarga Caramel 50% No es dulce Es amarga Y triste Y si lo ponés en una luz ultraviolenta Es un fantasma Luego le dio un apasionado morrero con lengua tense Que este no dudó en respondérselo de la misma manera Después No después Después Vos ayer me reimagino a Tinker La cruzada de piernas Muy sexy Y el chabón Comiéndole la punta de la bota Y en un momento dice Bueno basta ¡Pla! Me aburriste Me aburriste Basta Después Campanilla le dijo ¿Jugamos a algo? ¿No tenés que laburar? No Preguntó la rubia con alas O sea Si tiene que laburar Pero no le puede decir que no Ah Tedesla dijo Vale ¿Pero a qué jugamos? Jugamos a esconder el pito Tu culo es el escondido Campanilla le dice Yo empiezo Campanilla dijo Ateens ¿Qué te parece la jergués? La virgochosidad De este fanfic La virgochosidad No es virgochosidad Es virgochosidad Es virgochosidad Se quedó extrañado ¡Dios! Y dijo ¿Tenemos a jergués aquí En Pixie Hollow? Vio a Ciberwolf Y dijo ¡Ay que virgochos! Preguntó El guardián del polvo de hada Campanilla ¡Wii! Le hace bullying A este tipo En ese momento Campanilla dijo a Tedes Bueno Mi talento es el de reparar cosas Y crearlas ¿No? Preguntó la chica rubia con alas No puedo decir que es Siove ¿No? Eh Tedes fue el tonterío Dijo ¡Sí! Pero para poder crearlas Antes tienes que haberlas visto ¿No? Y armó un juego de damas Usando botones Y uñas Ahí va Segundo Tedes Campanilla por su parte Había puesto un tablero de ajedrez Ajedrez con tilde en la última ¿Eh? ¡Qué grande! Sobre la mesa de juegos Y le dijo a Tedes abriéndolo Lo he hecho yo misma ¿De alguna manera Rico lo ve de hacer Que una partida de ajedrez sea sexy? Claro No sé cómo lo hace Aparte de mata Porque dice Para ¿Tenemos ajedrez si quiera? ¡Ja! Puedo hacer uno Y lo pone ¿Cómo se fue esto? No, ni idea Bueno, dime ¿Qué te parece? Según tocó Campanilla a Tedes No sé Nunca vi un tablero de ajedrez Debe estar bien Que se yo Tedes dijo Pues bien Es precioso Y dicho y hecho Claro Tedes y Campanilla Se pusieron a jugar a la ajedrez Dijo Tedes Mientras tomaba Tomaba agua de su plata Así pues Ellos mientras jugaban a la ajedrez El duende oscuro Mandado por el ministro del otoño ¡Ay Dios! Leí una palabra Hijo Hijo de puta ¿Qué cosa? Leí una palabra Más adelante ¡Ay Dios! Había conseguido colarse En casa de Campanilla Sin ser visto por nadie Abrió la puerta Porque estaba hecho de hojas Y rama Una vez dentro El duende oscuro Pasó como mero Por la puerta japonesa Ahí va Se acercó a la mesa Número 2 Desde todo abajo Como número 3 En donde la cual Reposaba Un flamante Y hermoso Seto de lunar Con la piedra lunar Es como una fuerza Sí, sí Luis Es como esas puertas Que usan los hippies Con la piedra lunar Colocada en la punta Del mismo En ese mismo instante El duende oscuro Con toda Su astucia Por más de sin negro Alcanzó la punta Del seto de lunar Como es Ya me perdí Porque lo pago Acá está Como es Acercó la mesa Número 3 Se reposaba Y Virtiendo así El contenido del conjuego Sobre la piedra lunar Que reposaba Sobre la Joder mil puta Pero no se notaría Su efecto Hasta que la luna Diece sobre la piedra Claro Ya que la piedra lunar Seguía siendo azul Sí Una vez terminado Su trabajo El duende Niga Se escabulló Se disolvió De la Casa de Campanilla Sin ser visto Por Tens y Campanilla Que estaban muy ocupados Así Jugando a donde está el consolador La respuesta Es en el culo de Terrence Siempre es en el culo de Terrence Como es Ser visto por Tens y Campanilla Que estaban entretenidos En la partida de Herodes En ese momento Campanilla dijo Tens lo siento Hake mate Hake con K Eso es lo que había leído Jake mate Jake mate Jake mate Esa es la palabra que había leído Dijo Campanilla Mientras le daba Jake mate Al rey negro Que era el de Terrence Terrence fue el contrario Dijo Jo Es demasiado buena Para ganarte Hoy también me ass ¿Qué? Creo que nada dice vuelto con Belarga Le pago Le pago Le volvió a ganar En el ajedrez No es la primera vez que juegan Fue eso No, es que jugaron varias partidas mientras tanto Mientras pasaba lo del duende Pero dice hoy Por eso Son muy malos, no saben jugar al ajedrez Hoy también has vuelto a ver Dijo te lo cual Así son las reglas Dijo Campanilla al mismo tiempo En el que dijo, bueno, sea mejor Que te vayas yendo ya Claro, Campanilla ya había viajado Al mundo humano y sabía como era el ajedrez El otro no sabía jugar Hija de puta No vaya a ser que te echen con H De menos en el Árbol del polvo de Hada ¿Lo crees? No crees Claro Porteño, no crees No crees Levantó la rubia con alas Puede que si Dijo Tens Es tarde, sea mejor que me vaya yendo Dijo el guardián del polvo de Hada En ese momento Campanilla dijo a Tens Que ya se dio por la puerta Tens Lo siento haberte pedido esto Dijo Campanilla muy seria Y se levantó Había estado comiendo a papas fritas Y le soltó las migas en el plato Y Terrence comió como agradecimiento Obvio Y Terrence comió gustoso, obvio Comió como si fuera su ultima comida Uy Dios, no tuve que Dejá de leer adelante la concha puta En ese momento Tens le dijo Eh Ya sabes que yo siempre te acompañare donde sea Siempre que tu me lo pidas Por supuesto soy tu dueña Yo no voy a hacer nada que tu no quieras que haga Por supuesto soy tu dueña Dijo Tens En ese momento Campanilla dijo a Tens Gracias Tens Dijo Campanilla La concha puta de tu vieja en tanga En ese momento Tens dijo Oye Campanilla Que querés Al igual que besas también Me gustaría probarte algún día A ver como es en la cama Puede ser Ojalá lo hayan disfrutado Escudritos Podría Podría ser No, no, lo cortamos acá Pregunto Tens Con cara de pícaro En ese momento Campanilla le dijo Ay Tens De verdad que a mi también me gustaría hacerlo contigo Mirando 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 contigo Y de repente Tens se despida La puta madre El sueño de huele Se despida como Gats Aaaaaaah Pero ya sabes Tu y yo Conocemos las reglas No, no, no Le dice Me gustaría saber como eres en la cama Ya te dije que no podes mirar Gracias que te dejo escuchar Si mamá Y lo que menos me apetece a mi Es tener que matarte Claro Que? Dice eso en serio? Si, si dice eso Que? Pensé que estabas jodiendo boludo A mi también me gustaría hacerlo contigo Pero ya sabes Tu y yo conocemos las reglas Y lo que menos me apetece a mi Es tener que matarte Yo no estaba jodiendo Eso es lo que dice el texto Ay! Dios mío Me gusta como cuando leemos le contamos nuevas cosas Algo hay que reconocer Es que tiene Calidad de relectura Es tremendo O sea, si agarrás y lo lees de vuelta Digamos Como dije, la primera vez que grabamos Eso le voy a reconocer La primera vez que lo grabamos yo encontraré 20.000 cosas más De las que mencionamos en el podcast después Porque lo escuché como 2 o 3 veces ¡Ay, Dios mío! Y no quiero imaginarme las cosas que me estoy perdiendo ahora Dijo Campanilla Tense ¡Ay, Dios! Entonces Las hadas son como El hado El hado Le deposita los huevecillos A la hada Y el hada Le come la cabeza No, no El hada deposita los huevecillos en el hado Y el hado explota ¡Ay, qué espanto! Es más Hay tipos de hadas En los que la fertilización No empieza Hasta que el hada hembra Le come la cabeza Al macho ¡Qué cagada, ¿no? Seguro que después El cuerpo queda ahí Obvio Y después es como esos Y después no es un parto A lo humano Es un parto ¿Vieron como este sapo El que todos odian? Los que dicen que tienen esa enfermedad inventada La tripofobia Donde de repente empiezan a aparecer agujeros En la espalda del hada Donde están los huevos Que luego se abren Y las pequeñas hadas Se crían dentro de la espalda En esos huequitos Hasta que después En un momento salen ¿Qué imagen que les di, no? ¿Qué horror, no? ¿Qué espanto? Dijo Campanilla Tens Voy a buscar una imagen de ese sapo Y lo voy a matar Nerviosa Tens dijo Lo siento Campanilla Lo debí decirlo Obvio Bueno Antes de irme Dijo Tens Mientras Sacaba un saquito de polvo de hada No, se lo tiraba a Tinker Y la dormía Ahí va Vamos a ver quién mata a quién Pedazo de pelotuda Pedazo de puta Ustedes Ustedes se ponían super nice Ahí por momentos A ti en controlato Están, por favor Porque ya Van demasiadas cosas Que tú estás Prediciando Ahí va Sí, yo me imagino Que Tens agarra Y le manda mensaje A Campanilla Y le dice Hola, ¿cómo estás? Me parecés muy linda En tus fotos Cinco horas después Responde, puta Estaba jodiendo Eso es más fea Que la mierda Anda, liga de mierda Qué tirada de linda Qué tirada de linda Está reventada Bomba negra Bombacha cagada Tens dijo Ay, qué espanto Lo siento, Campeñano ¿Cómo? Qué espanto Que son tus imágenes Pensé que tenía falta Ah, te traía esto Pensé que tenía falta Y te lo traje Traje con G, por cierto Pobre sapo Dijo Tens Mientras le entregaba El saquito Con el polvo de hada A Campanilla La cual dijo Gracias Tens Me hace mucha falta Dijo Ay, Dios Dijo Campanilla Mientras buscaba Los labios de Tens ¿Cómo? Cuando los encontró Campanilla Pronto Un suave y apasionado Murrero con lengua Es la concha No existe el beso romántico No, murrero con lengua Le chupeteó el marulo Eran como dos serpientes Chocando Peleando Fue tan dulce Y apasionado Que Tens No pudiéndolo resistir Le respondió De la misma manera El culo Ahí se calentó Le limpió Las encinas Así estuvieron Por un par de minutos Durante los cuales Tens y capa Ella comenzó A tocarse Por todo el cuerpo Nico Dejarse eso Pero cuando Esa estatura Terno Estaba como Cuando abrís Un pegamento Nuevo Y lo usas Una vez sola Pero cuando El oxígeno Les advirtió Que debían De respirar Campanilla Dijo a Tens Anda Anda con H Vete Y gracias Por el polvo Ay Dios Y gracias Y gracias Por el polvo Ay Dios Y gracias Y gracias Ahora entienden Por qué no queremos Lle más a Will Porque Will Es el más gracioso Porque A ver Porque Will Cuando está con los ponies Es aburrido Que resulta que con las hadas Es igual El nivel de desesperación Que se puede leer Cuando está hablando Del mundo real Técnicamente Se puede leer Cuando hablas de las hadas Acá Ahí pasó una imagen Del interior De los pantalones de Terrence De ese momento Ay Dios Ay Dios Buah A ver Un segundito Ya Bien Quiero decir El polvo de hadas Ay El cibarro El cibarro El cibarro El cibarro El cibarro El cibarro No entiende Que cada uno Escribió Que hijo de puta Es consciente Está medio despierto Cuando habla Cuando escribe Dijo Campanilla Nerviosa En ese momento Terrence Dijo A su mejor amiga Su mejor amiga Que amiga de mierda Que tengo yo Venga Hasta mañana Campanilla Respondió Hasta mañana Terrence Dijo Campanilla Y actos Seguido Campanilla Se despidió De Tens Después de que Este se despidía De Campanilla Y levantar El vuelo Hacia el árbol Del polvo de hadas Porque él es El hada del polvo ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu trabajo? El hada del polvo Polvo de hadas? No, el polvo Sí, el polvo Literalmente El polvo Ay Dios Matenme Ay Dios Matenme Y actos Seguido Campanilla Se despidió De Tens Después de que Este se despide De Campanilla Y levantar El vuelo Hacia el agua Del polvo Veada Campanilla Salió de su casa Y se dirigió Hacia el taller De los reparadores Artesanos En el cual Clank y Bobble Estaban terminando De hacer Una chapuza Voy a ir yendo Voy a una chapuza Como transporte ¿Qué carajos es una chapuza? ¿Qué carajos es una chapuza? ¿Tenemos algún gallego Cornudo en el chat Para que nos diga Que es una chapuza? Ah, ah ¿Un inodoro? Una chapuza No es algo específico Una chapuza Es algo mal hecho Ah, es un Es un coso Un coso Es un coso Es algo mal hecho Les hice Una crotada Es una crotada Ahí está En ese momento Clank dijo Oye Bobble No creo que esto Le vaya a gustar A Campanilla Dijo el gordo Que no tenía sentimientos Porque era un gordo Obviamente Porque el único sentimiento Que tenía el gordo Es hambre Obvio En ese momento Bobble dijo Ya Pero es lo que se me ocurrió En este momento Dijo Bobble Al fin Los dos terminan En la chapuza De transporte La cumbancha volante La cumbancha volante Cuando por la puerta Del taller Estó a Campanilla ¡Pum! ¡Oh! Andan perras ¡Oh! ¡Fuck! Y aves de una patada ¡Cabrón! Las alas respiran Sí Cuando ponen A ver chicos ¿Sabéis terminado Lo que os pedí? Preguntó Campanilla A los dos Bobble dijo Sí señorita Mientras le labí al pie En la parte de abajo Abre la puerta Viste Y los mira No dice nada Agar una llave inglesa Y la tirá Contra una ventana ¡Terminalo bro! En la parte de abajo Del taller Te estoy a tu transporte Dijo Bobble a Campanilla Y era el gordo Con un arnés de caballo En cuatro patas Clank Por el contrario Dijo a Bobble No creo que le guste Dijo Clank En ese momento Campanilla dijo a los dos Bueno ¿Qué cosa no me va a gustar? Bueno ¿A qué esperáis? Llevarme A ver lo que habéis hecho No llevadme Llevarme Dijo Campanilla a los dos Y la alzan en brazos Para que no camine En ese momento Clank y Bobble Dijeron a la vez Bien Vamos a verlo Y acto seguido Clank, Bobble y Campanilla Fueron a la parte baja Del taller De los repagadores Claro Cuando llegaron Campanilla dijo a los dos ¿Qué es eso? ¿Y cómo mierda Lo vamos a subir por las escaleras? Dijo Campanilla En ese momento Clank dijo Tu medio de transporte En ese momento Bobble dijo Estoy de acuerdo con Clank Es tu medio de transporte Dijo Bobble Cuando quiera Cuando quiera sus opiniones Las voy a pedir Campanilla dijo Chicos Eso no es Uno Dos Tres Cuatro Dijo Campanilla Mientras empezaba a mosquear Ah sí Campanilla tiene Esa costumbre De Cuando se está por enojar Cuenta hasta diez Hasta lo que llegue Uy Dios ¿Es preferido eso O que cuente números primos? No 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 Es que cuenta Uno Dos Tres Y se calma El tema es cuando llega a diez Oh no La gente no llega A contar como es Poca gente Claro Poca gente Ha escuchado Más allá del siete Mientras Mientras empezaba a mosquear Luego dijo Clank Bobble Esto no es ni siquiera Un medio de transporte Esto es una Cumbancha Claro Esto es un Zambandrulo Que pusieron así Nomás Es un Zambandrulo Pidongórico Dijo Campanilla Poniéndose de color rojo ¿Vosotros pensáis Que cuatro palos Ahí mal Puestos Sirven de algo? Claro Pero que demonios Estabas pensando Dijo Campanilla Con gran enojo La mierda Ya que estaba roja Ahí En ese momento Bobble dijo Bueno Campanilla Se puede retocar ¿No? En eso Campanilla Agarra Y le cortó el pie Le pega Le pega una patada Tipo con la plan Con el talón En la rodilla Y cae Mira hasta donde llegamos Uy Dios Cae al piso El El flaquito Y Le apoya La pierna En el medio De las alas Es un Socotroco Claro Y agarra Una de las alas Y le dice Bueno ¿Cómo arreglamos esto ahora? Este fue mi mamita No, no Pero agarra la ala Con inducción de romperla Ah ¿Cómo arreglamos esto ahora? Y dice Pues mira ¿Por qué no te ocupas tú De ello? Dijo Bobble Enojado Campanilla Por su parte Dijo Pues mira Si a lo mejor Yo lo hago mejor Dijo Campanilla Mientras recogía Las cosas que necesitaba En ese momento Crank dijo Campanilla Perdónanos Pero Dijo Crank Espera Largaos Dejadme Dejadme Tranquila Con Z Dejadme Dejadme En nuestro taller Donde 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 No No Fui No En ningún momento Se encontraba Una enojada Campanilla Mirando los cuatro palos Ahí colocados Acto seguido Ni siquiera sabemos Cómo luce esta cosa Por ahí sirve Acto seguido Aparte Convengamos que Campanilla Nunca les dijo Qué tamaño Tiene el pibe Cuánto peso Tenía que soportar El coso Exacto Qué especificaciones No le dijo Inventen algo Es una pelotuda Inventen algo Los otros Nunca vieron Un ser humano Claro Acto seguido Campanilla No pudiendo Contra la subida Le dio Un fuerte golpe En los madeos Haciendo que La chapuza De Clank y Bobble Se desmontara Por completo Luego ya más tranquila Campanilla Cogió todo lo que Ella necesitaba Y se puso a trabajar Entre golpe de martillo Y polvo de viruta De plata Uy Va a quedar Re envenenada Esa noche Clank y Bobble Tuvieron pesadillas Por cierto Comenzó a dar forma A un estupendo Medio de transporte Finalmente Después de cuatro Días de trabajo Campanilla Había terminado Y ante sus narices Se hallaba Un hermoso Autobús De color naranja Un autobús Mágico Pero este autobús Era muy especial Era un autobús Mágico Hablaba Y ya me des ¿Por qué? Porque hablaba Así pues Campanilla dijo Bien Ahora lo ocultaré Bajo las ramas Del árbol En el que se encuentra Mi casa No mejor dicho Lo dejaré en el suelo Delante de mi árbol En donde se encuentra Mi casa Dijo Campanilla Y acto seguido Y en silencio Sacó Del taller El autobús De color naranja Y con mucho cuidado De no golpear Ningún árbol Lo depositó Con mucho cuidado En el suelo Del árbol Y vos veías En el que se encontraba Su casa Salía a fuego De los caños de escape A la mierda Luego Campanilla se dijo Bueno ya sé De que vaya a dormir Que ya es muy tarde Ok Se dijo Se dijo Y acto seguido Campanilla voló Hacia donde estaba Su casa Abrió la puerta De la misma Entró en ella Cerró la puerta Ay la concha Luego Ya en su casa Cenó Si Y se acostó En una cama Que tenía pegada Hacia una de las ventanas Cenó Un par de hormigas Que le había afanado A la otra La quedaba Hacia el árbol Del polvo de hada Finalmente Campanilla Se quedó dormida En su cama Y tras gonza Sufría Cenó Una ardilla viva Desafortunadamente Para Campanilla Su secreto No iba a estar A salvo Por mucho tiempo ¿Vos decís que no? Ya que Una de las enemigas De Campanilla Viria Oh no Pone a Viria Viria Hada Ahí va Obvio Tiene pinta de conchuda De hecho Si De hecho si Es la villana Entre comillas De la primera parte De la primera película Ah no Pero recién ahora Aparece Viria Ajá Por eso dije Te acuerdas cuando estaba Viendo la sala Y dije Falta una acá Como ese Ya que una de las enemigas De Campanilla Viria Lo había observado todo Y se dijo para si Ahora si que estás metida En un buen lío Campanilla Te van a romper el culo Se dijo para si Tiene pinta de ese personaje De estar contra las fuerzas del mal De que ya nadie se acuerda Exacto Stop Después Viria Se alejó obviamente del lugar Y se perdió en la lejanía Dejemos a Campanilla Durmiendo tranquilamente Y volvamos al árbol oscuro En donde el cual El duende oscuro Que había colocado el malvado Conjuro Sobre la piedra lunar Del seto de otoño Que Campanilla había terminado Había regresado El ministro del otoño Le dijo Y dime ¿Lo has logrado? Preguntó Si Así es Mi Lord He colocado el malvado Conjuro Sobre la piedra lunar Del seto del otoño Que Campanilla tenía En su casa Gracias por explicarme ¿Y qué te costó? Todo Todo En ese momento Se evanece El ministro del otoño dijo Todo va según lo planeado Pero en tu Campanilla Será la culpable De que Pixi Hollow Sea destruido Pero vos vivís ahí ¿Por qué? Y cuando pierdo La confianza de la reina Y de los otros tres ministros Y sus compañías Será el momento Para aplastarla De una vez por todas Ja 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 A ver El Spoiler de la película El ministro del otoño Desapareció a la mitad De Pixi Hollow Y le tenés a Iridesa Diciéndole No me siento muy bien Tinger B Se rió polvo de hadas No me quiere ni No me quiere ir Bueno en ese momento Se rió el ministro En su árbol Árbol con P corta Ay que hijo de la santa Grandísima Puta Reconoció en la risa De cerebro Ahí va Dejémoslo Puea Y vamos de nuevo Al lugar En donde se encontró Estacionado El autobús especial De color Super especial Pipa Pipip De color naranja Allí reinaba la paz Puea Por ahora Ya veremos Cuanto le va a pasar La paz a campanilla Debido Con pecor El ministro Debido Debido a los planes Del ministro Del otoño De matarla No No Ay dios Pero Y terminamos acá Con la lectura de hoy ¿Por qué no puede matarla En cualquier otro momento? A ver En su casa Claro Ahora en el taller No está laburando sola Está durmiendo Está durmiendo Y aparte A ver Spoiler de la película Porque claramente Van a querer verla Después de esto Van a querer saber El profundo olor Que avisaron La idea del cetro Del otoño Es que la luz de la luna Le pegue A la joya A la gema Del otoño Lo que provoca Una explosión En la habitación En la que se da La ceremonia De polvo azul Que es polvo de hada crudo Ah la mía Y luego se refina En el polvo En el polvo amarillo Que conocemos Exacto En el árbol ese de miércoles Entonces Joder con eso Es joder con absolutamente Todo el estilo de vida De las hadas Y el de él también Oh ¿Por qué querías Estudir el lugar Donde está viviendo? No Solo la mitad Donde laburas Solo la mitad ¿Viste? Claro Eso fue Llegamos Eso fue el capítulo 1 Eso fue todo El capítulo 1 Este es lo que leímos La parte peor Claro De Campanilla 1 El escudo de amuleto De Campanilla Por Riku Ahora comienza el capítulo 2 Que dice No lo vamos a leer ahora Pero Con lo que va a pasar El próximo capítulo Gonza llega a Pixie Hollow Y conoce a Campanilla Ay Dios Que no es No les parece Lo mejor Que hayan escuchado Y lo pueden escuchar De vuelta Más adelante Varias veces Varias veces Varias veces Van a seguir encontrando cosas Es tremendo Estoy tan Anodado Quiero saber Que pasó con Riku A mi me nota Que me fui al capítulo 7 Y el título es Pixie Hollow La destrucción del centro lunar Y la caída del palacio Masacre total A la mierda Que rayos Wow Wow A la mierda El capítulo 8 Va a ser Pixie Hollow Endgame No es Annihilation Porque el Punisher Panther Dijo que iba a ser Annihilation Wow Chupala Marvel Esto es épico Marvel se tardó Como 15 películas Para llegar a eso Marvel tardó 10 años Riku Lo hizo en 7 capítulos Por Dios Y escribió 5 años Escribió La mitad de tiempo Mirá Wow Ay Dios Bueno Escudarito ¿Qué piensan de este? Ahora vamos a estar leyéndolos Más o menos Para Para ver en qué quedamos Will El primer virgocho Porque después A ver Después de lo que Después de lo que Habíamos leído En el anterior Yo no creí Que podía llegar A ese punto Miráme como se está armando El virgo A ver si te apoco ¿Alguien puede hacerme Al ministro de otoño Como Thanos? Vamos a pasarle La imagen del ministro Del otoño Ministro Ministro Thanos Ministro Thanos Ah la mierda Este Uff Sí Es un uke Alto uke Dios mío Porque como decíamos Yo no creía Que podía llegar A ese punto ¿A cuál? Como lo que fue Digamos lo que leímos La primera vez Porque eso fue muy fuerte ¿La primera vez En el streaming ¿Es eso o La primera vez Cuando lo veábamos La primera vez Cuando fue el streaming Después fue muy fuerte Cuando lo leímos Por segunda vez Y acá ya lo leímos Por tercera vez Y ya es Y creo que alguien Había comentado Que ahora se viene Lo más complicado Como que se pone Muchísimo peor Pero claro Este fue un poquito Más light Porque no fue tanto El mundo horrible En el que vive Gonza Uno que fue más El mundo horrible En el que vive Tinker O sea Te ves la manera En la que lo describe Rico Con su terrible Morrea con lengua Y la manera En la que Las cosas se van dando Lo apuñalaron Lo apuñalaron Lo apuñalaron Tres veces en el pecho Y no sabes cuánto Hace la espalda No es que Lo patean No, no, no No, no No, no, no No, lo dejaron Los padres de los Skere Lo apuñalaron Y lo dejaron De sangrarse En un descampado Como una vaca O sea Muy poco tiempo Pasó de ser Un fanfare de Tinkerbell A hacer A hacer algo De CCI Pasó de Es como Tinkerbell Ciudad de Dios Ahí va Básicamente eso Pero bueno No tuvimos Que hacer tanto esfuerzo Nosotros tampoco No metimos Tantas cosas nuestras Pues simplemente Agarray y leerlo Es verdad El detective Gordo Dijo que fue suicidio Ahí va Sí, porque no quería Hacer papeleo Obvio Se jubila mañana Así que Gente Espero que lo hayan Disfrutado Disfrutado Gracias por acompañarnos La gente que está acá En Discord Este ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ahora ¿Querés Desmutear los micrófonos A ver qué tiene la gente Para decir o...? No ahora Podemos cortar la grabación Y después lo Bueno, hacemos eso Bueno Ahora vamos a hablar con ustedes Un ratito Ya que estamos Bueno, gente Ahora vamos a cortar el video acá Bueno, espero Es un Premio para la gente de Discord Exactamente Es un regalito Espero que lo hayan disfrutado A nosotros no Notado que ya ni Hasta el estudio ya ni me canso En agarrar y señalar tanto La falta de ortografía Claro Ya el texto vea todo lo que necesito Para trabajar Por favor Por favor Esa, esa, esa Y necesito buscar imágenes Más imágenes de las haciendo deposing Dios mío Pero bueno, muchas gracias Acá terminamos el video oficialmente Gracias por acompañarnos Acuérdense Para los que no estuvieron en Discord Únanse al nuevo server Estamos ahí conectados Muy seguido Y pueden hablar con nosotros directamente Y está copado De vez en cuando estoy ahí conectado Estoy ahí embolado Y así que tal vez me encuentren ahí seguido Exacto También like a la página Compartan Like a Twitter Y todo eso Activen la suscripción Denle like a la campanita Activenme la campanita Y bueno Campanita Campanita Hadas Hadas Recuerden no decir que no existen Y recuerden No debemos negar a las hadas Hasta la próxima Tienen que repetirlo como un mantra Hasta la próxima Chao Chao Tienen que repetirlo como un mantra 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 Tienen que repetirlo como un mantra